y ya estamos transmitiendo en vivo un saludote buenas buenas noches ya que nos está viendo estamos aquí de nuevo en casa con tocos una disculpota porque la semana pasada papachito se sentía mal estaba muy enfermita con el riñón la verdad preferimos que descansara hemos estado descansando estos días de hecho no hemos ido al gimnasio por lo mismo si bajamos a caminar y eso ayuda bastante pero nos tuvimos que tomar un resto porque estaba mal mapachito y tenía que descansar estamos aquí de vuelta dando lata en un rato más vienen los demás compañeros por el momento vamos a empezar así como estamos vamos a hacerlo muy muy buenas buenas noches como estamos amigos de Cotoco Estudio estamos aquí de vuelta como cada miércoles cada miércoles vamos con nuestro cafecito virtual para charlar platicar para que se desestresen y sean muy felices disculpas porque no hemos podido continuar lo de comiendo con los Cotocos pero es que mi computadora estaba muy enfermita estaba dando mucha lata sí hemos traído una racha de computadora bien mala sí 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 bastante bastante mala y bueno o sea esperamos en breve tener dinero porque pues desafortunadamente sí vamos a tener que cambiar el chipset porque nadie sabe qué es lo que tiene entonces ya vinieron especialistas ya la revisaron nadie sabe qué le pasa nadie sabe nadie supo entonces pues bueno mientras estamos aquí como cada miércoles para platicar en lo que entra más gente y Mapachito comparto comparte vamos a pasar rápido a nuestra sección de Whatafuck como cada miércoles la primera nota es sobre un alumno que se disfrazó del Joker en una escuela e intentó apuñalar a su maestro afortunadamente el alumno fue detenido y fue llevado entregado a sus padres para que lo lleven a tratamiento psiquiátrico a tratamiento de terapia yo siento que debieron haberlo procesado porque al final de cuentas hace intento de homicidio y la verdad no es un chiste afortunadamente pues el maestro pudo someterlo pero la verdad es que si deja deja mucho 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 que pensar yo particularmente siento que debieron procesarlo pero pues bueno ¿En Estados Unidos? Sí y bueno como saben pasaron los Óscares y el discurso de Jonathan Glaser fue realmente controversial perdió mucho las llamas porque al momento de recibir su Óscar habló acerca de la ocupación israelí en Palestina y esto encendió la mecha y se juntaron creo que fueron cerca de no sé cuántas firmas fueron muchísimas firmas respondiendo indignados y esto fue un efecto bien curioso porque por un lado reveló cuántos actores directores productores y gente del medio de Hollywood son judíos aunque tenían el apellido cambiado y por otro lado en la misma ceremonia se vieron qué actores aplaudieron el discurso estando de acuerdo para quedar bien más rúfalo entonces se dio este contraste ¿no? ya saben todo este asunto que existe por si llamémoslo como tal la invasión de Israel a Palestina ¿no? y que obviamente la gente no vamos a hablar de todo el pueblo de Israel porque hay gente de Israel que está en contra y que está demandando que acepten ¿no? pero si de estas altas esferas de poder que se han trepado claro entonces ha sido muy controversial pero lo bueno es que él no se cayó no se retractó y no ha dicho absolutamente nada de que para disculparse ni mucho menos ¿no? que es lo que debe de hacerse en este caso no como a John Cena ¿no? que lo obligaron a retractarse de China por decir que Taiwán es un país es un país Taiwán es un país hola Eduardo Frausto y hola Aiden buenas buenas noches y bueno también esta fue una controversia de la semana pasada este nada más que la guardamos para esta semana y resulta que en este evento que se realiza creo que es en Costa Rica Costa Rica si mal no recuerdo en Masuri 2024 promovieron la venta de unos gafetes con diseño especial coleccionable hola hola Frank de un supuesto maestro del manga llamado Tezuka Mirai Tecusa para acabar la llamada Tecusa Mirai porque si fuera Tezuka que ahí es el primero este este porque van a estar enojados al Winnie Pooh porque Winnie Pooh ¿a cuál Winnie Pooh? ¿por qué? no sé no sé no entiendo el asunto es que una página de internet llamada Level Up comenzó a cuestionar la existencia de este famoso maestro del anime y del manga bueno del manga porque evidentemente si es un gran maestro del manga su nombre tendría que sonar deberíamos conocer al menos una obra suya ¿no? entonces no se no se encontró ningún background ningún historial si googlean el nombre no aparece nada no existe el nombre de hecho los buscadores te lo corrigen que no debería ser Tecusa ajá sino Tezuka Tezuka como Osamu Tezuka como Osamu Tezuka el asunto fue que la misma página al momento de analizar los magistrales diseños se dieron cuenta que estaban construidos que estaban elaborados con inteligencia artificial ese líder de China no me lo comparó con Winnie y el resto es historia ah ok ah ya 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 con razón no pues que se enoje pero Taiwán es un país Taiwán es un país y vale madre el asunto es que este lo empezaron a analizar y oh sorpresa saltó a la vista muchísimos errores típicos de las inteligencias artificiales y que muchos de los mentados canjes que aparecían no tenían significado ni sentido entonces la página como buena página de prensa antes de de hacer el post de la nota y todo eso se comunicaron con los organizadores haciéndoles ver sus sospechas y dándoles el derecho de réplica ¿no? y la persona encargada del evento primero les dio vueltas y vueltas jurándoles que era real que era súper real y que etcétera etcétera mandaron mandaron las preguntas esto se hace en prensa antes de entrevistar a alguien sobre todo cuando va a hacer una entrevista grabada porque los de esta página Level One querían una entrevista grabada con el con el autor con el famoso artista pedían que se les mandara el currículum y pedían que se les mandara certificados y demás donde se corroboraba no solamente su existencia sino su trayectoria entonces entonces el asunto aquí fue que primero les dijeron que sí que mandaban las preguntas y luego empezaron a dar vueltas hasta que el organizador dijo que le iban a poder entrevistar en persona pero desde una fecha posterior al evento o sea plan con maña esperaba que pasara todo su evento para que no le afectara pero estos chicos le dijeron que no que tenían una fecha límite o si no publicaban el artículo el asunto fue que empezaron a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y cuando se dieron cuenta que estos chicos de level one no iban a detenerse y que no iban a aceptar esos términos empezaron a decir que el artista se había súper ofendido por la descortesía y que se negaba a darle entrevista y demás y ellos dijeron ¿sabes qué? te dimos la fecha límite vamos a subir la información evidentemente sube la información y fue evidente que era cierto el asunto es que estas personas me regreso a texto estas personas habían vendido los gafetes como coleccionables porque eran obras magistrales de este tipo cuando se les cae el teatro cambian tumban ese post y ahora presumen que son la primera organización de eventos de este tipo que promueven el arte hecho con inteligencia artificial y artista virtual y no sé o sea cambiaron todo todo el concepto aceptando que sí era un fraude el mentado mangaka no existía no tenía trayectoria que estuvieron mintiendo cuando dijeron que lo iban a poder entrevistar en el evento porque iba a ir al evento lo cual deja claro que muy probablemente tenían pensado poner a cualquier suplantador a ver la cara y al final trataron de corregirlo quitaron el post pero se les olvida una cosa internet tiene memoria entonces pues se les vino abajo el evento y esto vuelve a echar tierra encima al asunto de la inteligencia artificial que como comentamos Romy y yo ok la idea de la inteligencia artificial no es mala en el sentido de que hay personas como un servidor que soy escritor soy entintador soy colorista pero no soy animador y no soy dibujante podría ser una ayuda para poder realizar ciertos proyectos si siempre y cuando se confiesa abiertamente que se utilizó pero el asunto y lo que se está teniendo es este tipo de fraudes que te vendan obras de arte hechas por este tipo de programas recordemos que hace como dos años en la Comic Con de San Diego expulsaron a una chica que tenía su mesa porque estaba vendiendo arte hecho con inteligencia artificial para poder sacar más dinero le pidió a la inteligencia artificial que tomara de referencia su trabajo y le pidió hacer obras a destajo cuando se dieron cuenta que habían sido hechas así le quitaron la mesa y la expulsaron entonces pues bueno esta pone una pierrita más ajá la mayoría de las personas que están usando inteligencia artificial se han tenido que retractar porque ya está viéndose muy muy mal una conocida que hace mercandising hace mercandising muy muy bonito la verdad la recomendamos mucho se llama Magenta Cuac por las prisas hizo un post usando inteligencia artificial y ya saben cómo es este medio del fandom se le fueron encima nos la quisieron punear nos la quisieron cancelar bueno al final ella se retractó y dijo no pues saben que aunque me tarde más voy a hacer a mi patito que su mascota es un patito lo voy a hacer lo voy a mandar a hacer con algún ilustrador la verdad pues si ofrezco disculpas pero la verdad me agarró la prisa entiendo que a algunas personas les agarre la prisa ahorita falleció una conocida del medio Alina Nicté la verdad pues que paz descanse ella era presentadora en eventos entonces una amiga no está muy 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 apegada a ella como estaba tan mal la verdad no me sentí con fuerzas ni ánimos para hacer un dibujo homenaje de un post entonces para mi post uso la inteligencia artificial usando su su foto y recreándola en medio de jacarandas puedo entenderlo o sea se puede entender ella misma está diciendo le estoy usando porque estoy pasando por un momento muy duro la verdad discúlpeme no tengo como ánimos de hacerle un dibujo porque me siento muy mal y se entiende pero ninguna de estas personas está adjudicando diciendo soy un gran artista porque porque prompteo ¿no? Sí y esto no es nuevo porque recordemos que ya les decía como unos cuatro años me iba a gente que se ofrecía a hacer comisiones de tu avatar y utilizaban aplicaciones de teléfono ahorita que salió la de Bing que es una de las que hace resultados más rápidos y apantalladores pero no necesariamente buenos la cantidad de de mamis ¿no? y diciendo te hago a tu hijo estilo Disney bueno empezaron a pulular pero hasta por debajo de las piedras pues se notaba enseguida en todos los errores nada más ya sabes le ponían el clásico nombre Iker Brandon ponían un mono genérico de inteligencia artificial pero pues la gente se dio cuenta y dijo no 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 quiero eso no queremos algo te estoy pagando por tu talento y pues bueno otra nota fue también un poquito atrasada porque era para la semana pasada que se estrenó Casafantasmas la nueva película y bueno ahorita están por lo que he escuchado no están teniendo muy buenas la verdad no no están haciendo muy buenas pero bien dicen que mal comienza la semana para el que ahorcan el lunes ¿no? una cosa que llamó poderosamente la atención durante el estreno aquí en México es que invitaron a Carlos Trejo en Oasis Coyoacán en Oasis Coyoacán y te quedas pensando ¿a quién se le ocurrió? ¿de quién? ¿de qué Bolonio Sandío? se le ocurrió ejecutivo fue la idea de decir ya sé güey como son las Casafantasmas pero el Casafantasmas es mexicano güey y lo pones en el Ecto 1 porque por lo que están diciendo ese Ecto es el Ecto de la película pues basaba con el puro Ecto pues sí ¿por quién quiere ese fulano ahí? exacto o sea de verdad o sea es increíble que le sigan pagando a este tipo después de todos los fraudes en el que lo han cachado toda la cantidad de mala vibra que ha hecho los problemas en que se mete ¿por qué glorificar a un idiota? o sea ni con broma quedó muy bien no, no, no bueno igual manazo eso sí nos hace decir what the fuck sí no manches no tienes nadie más a quien invitar no hubieras invitado a nadie hubieras traído un pegajoso de peluche y la gente lo hubiera querido más sí no manches y también ahorita está dice Fran Salas ese tipo siempre aportándose que patético por la gente que lo contrata ahorita está habiendo un problema con Calimán porque hay una hay una disputa entre Luis Gantuz ajá y la viuda de Víctor Fox por el asunto de los derechos el problema es que parece ser que si bien la señora tiene los derechos morales al parecer Gantuz tiene los derechos patrimoniales y Gantuz ya habló de eso lo que pasa es que Luis Gantuz está lanzando una serie de cómics que son tesoros de la historieta nacional y el primer número es de Calimán ante esto la viuda la señora Silvia salió a decir que no podía hacerlo porque ya tenía los derechos que le debía dinero o sea que le debía regalías que no podía hacerlo que era piratería pero la verdad Gantuz lo que hizo fue que en sus apuntos chamánicos hizo un largo video de explicación mostrando documentos en los cuales demuestra que que Víctor Fox este jurista de Calimán cedió los derechos morales en mil novecientos noventa y dos y esos estos fueron adquiridos pues por por editorial ajá para poder hacer uso del del producto él no se está adjudicando a Calimán él no está diciendo soy el autor no está redibujándolo simplemente está tomando parte de lo que fue para retomarlo en esta colección que se llama tesoros de la historieta mexicana ahora para la gente que no sepa en derechos de autor hay dos tipos de derecho el derecho moral y el derecho patrimonial el derecho moral es el derecho a ser reconocido como el autor de un personaje de una historia de un producto o de un producto sí eres el creador y no van a poder negártelo es irrenunciable es irrenunciable pero por irónico y extraño que suene el hecho de que tú seas el autor no te dé el permiso para explotarlo para eso necesitas el derecho patrimonial que es el derecho a comerciar y ese cuesta bueno entonces ese es el punto que por lo que aparece Gantuz tiene el derecho patrimonial mientras que la señora tiene el derecho moral no estamos yendo a favor de ningún lado ni defendemos a uno ni defendemos al otro finalmente si hay una disputa pues ellos la van a arreglar llegado el momento ah John son de los del metro buen viaje que llegue con cuidado ahora seamos honestos Calimán o la gente que se ha detrás de Calimán no es la persona más no es la gente más adecuada para ver sobre la violación de derechos de autor cuando en muchas portadas de Calimán se robaron personajes de Marvel o las composiciones de la época exacto pero bueno lo mejor del caso es que ambas partes se dan un poco pues para que para que abren si llega un acuerdo porque también estoy de acuerdo si realmente alguien tiene los derechos morales pues también que le toque un poquito exacto ahí ya tendrían ellos que arreglarse finalmente pues no se está suplantando ningún tipo de autoría hola Meli hola Meli te agregamos no te demandamos y bueno también este caso que es más más parecido que es el de dana Paola ¿cómo quedó con el caso de doña florinda y el hijo de Chespirito? sí hasta donde sé quien tiene todos los derechos de explotación del material de Chespirito es el hijo y la y la y la y la florinda mesa tiene parte de los derechos morales y por tanto le tiene que dar una parte pues doña florinda ya ven que es doña florinda por lo que ella misma explicó en el caso en este caso resulta que esta esta tipada dana paola incitó al acoso de una mujer en redes sociales en la red de ex antes twitter porque resulta que ahorita ya está en plan de pablito ruiz ya no me digan dana paola díganme solo dana entonces está cambiando todas sus redes sociales este si otra te manda la invitación entonces resulta que como intentó lo que pasa es que quiso quiso cambiar su imagen ya no me digan dana paola ahora quiero ser dana bien cambiaré mi username de twitter si twitter no ex ahora me llamaré dana pum oh sorpresa no puede ser dana secas porque serías dana número cuatrocientos cincuenta mil porque porque ya hay muchas danas antes de ti entonces se supone que se supone que esta chica se comunicó con una señora que tenía el user de dana dana así para que para que se lo vendiera por cuatrocientos dólares ajá no y la señora le dijo si pon con gusto te lo vendo por cuatrocientos mil dólares esta usted loca es demasiado dinero evidentemente no le gustó a la señora y entonces a través de unos mensajes de de whatsapp empezó a incitar a la gente a que hicieran un complot hasta que la señora le regalara el nombre ¿no? pero lo más ridículo del caso es escucharla decir este porque o sea es mi nombre ¿no? y te quedas pensando realmente está tan estúpida que piensa que nadie más en el mundo tiene ese nombre ¿no? o sea y dice bueno el perfil de la señora ¿qué? pues es su perfil es su perfil ahora el asunto es que esta chica abrió su perfil y ahí está la fecha abrió su perfil en Twitter en 2010 cuando la señora abrió su perfil me parece que en diciembre del 2006 a pocos meses de que se creó la plataforma por eso tiene el nombre como tal sin nada pues danas secas evidentemente se filtró todo y al final como cualquier persona famosa que es caída en la maroma salió a dar disculpas y a decir que está a favor del respeto porque te cacharas porque si estuvieras a favor del respeto pues no harías eso no lo hubieras hecho desde el principio es una movida tontísima porque finalmente danas puede haber muchas dana paola solo hay una es ella quien más se pondría en nombre de dana paola se vería como una imitadora creo que es un tremendo chanfle no sé si fue su asesor de imagen o ella misma o algún bolonio ejecutivo de grandes ideas universitarias que le dijo no güey ya cámbiate el nombre no sabemos pero haya sido como haya sido pues fue una un champlazo y la misma gente reaccionó y le dijo me le seguimos diciendo vancomer a BBVA le seguimos diciendo twitter a x vas a ser dana paola además cuál es el problema con que te llames así no de verdad disculpas alzo el discurso para hacer control de daño pues sí sí porque si realmente se creyera en el respeto no hubiera se organizado el ataque del discurso ajá de hecho la señora tuvo que poner su cuenta restringida comentarios de extraños porque empezó a recibir comentarios de agresión entonces de plano ¿no? que vaya de güey se ve flaquillo y ahorita una de los mames que ha sonado más fuerte es el estreno en Estados Unidos de esta docu-serie llamada Quiet of the Set The Dark Side of the Kid TV que es silencio en el set el lado oscuro de la televisión infantil o de los artistas infantiles de televisión y donde se abra sobre todo de lo sucedido en el canal de Nickelodeon que fue uno de los que comenzó a explotar con mayor fuerza estos programas live action con niños ¿no? de donde son toda la camada de de Josh y Drake iCarly Katy Sam Victorious y muchos más pero muchísimos más a nosotros no nos tocó porque nosotros ya no fuimos generación Nickelodeon cuando Nickelodeon compró esta fuerza nosotros ya tenemos veinte y algo y ya ya de plano y aunque trabajamos profesionalmente en medios la verdad siempre fuimos más de cartonero el asunto es que este documental se centra en dos dos integrantes del equipo Nickelodeon acusados y juzgados por agresión a menores y sobre todo el famoso sucio Dan Dan Schneider el problema es que esta Meli ahí llegó esta Meli mucho bonito en la parodia de fandom de Free hacían chiste el asunto es que entre ellos salió la declaración de Drake Bell sobre el abuso que sufrió a manos de el famoso Dan Schneider y es curioso porque al principio cuando se empezó a hablar de esto hubo gente compañeros incluso de generación de estos chicos que se empezaron a burlar sobre todo por ejemplo este trío de mensos del diario de NET que ahora tiene su podcast que empezaron a hacer burla ¿no? pero cuando se revela y cuando sale la declaración de Drake Bell automáticamente todos volvieron sobre sus pasos y corrigieron sus palabras no quisimos decir eso nosotros abogamos al respeto dice Fran Salas una cloaca que más que destapada con este documental ahí surgió en capa de Jerry Trainor creo que es el que sale como el hermano mayor de iCarly ¿no? ¿tú qué se quedaba con ellos? ¿ibas a decir algo Meli? de que ahora sí yo me sé todo el todo el caso de Dan Schneider a pesar de que no le esté porque obviamente sí llegué a ver todas estas estas producciones y déjenme decirles que ay Dios mío es demasiado porque no venme que anteriormente en 2021 creo Janet McCurdy la que hizo a Sam en iCarly sacó un libro ¿sí? ¿sí? y donde algo así me siento contenta de que mi madre haya muerto ¿no? sí y literalmente o sea el libro es eso de que la madre por tener el sueño frustrado como todos los padres obliga a su hijo a su hija a que actúe y pues este Janet no quería y pone o sea y para no este para no bueno echaba de cabeza a Ana Schneider pero le decía el creador y cuando ella estaba haciéndola este ¿eh? sí decía y cuando estaba haciendo este cuando estaba haciendo este spin-off de Sammy Kat se daba cuenta que le daban muchísima prioridad a este Ariadna Grande que a ella porque Ariadna Grande pues estaba en su este en su etapa de ser cantante y muy curiosamente ella no ha dicho nada en este en esto muy curioso es que el asunto es bien curioso repito nosotros no fuimos no fuimos este generación Nickelodeon pero a través del documental si te pasan fragmentos de todos los programas y hay cosas que te hacen decir what the fuck nadie lo notó o sea los sensores de la televisión o sea los niños lo pueden entender eran muy niños pero vea los sensores de la televisión son sumamente mochos tremendamente mochos ante cualquier escena que se vea ligeramente sugestionable sexual y demás se ponen de 20 uñas ¿cómo dejaron pasar estas escenas que las ves y dices men pero es que esto ni siquiera es una de velada alusión esto es una directa hecha y derecha hay una por ejemplo de uno de los tipos que aparecía siempre dicen que aparecía siempre en los shows con una charola con pepinillos y hay una escena que hace completa y absoluta alusión al Glory Hole y te quedas viendo nadie lo vio nadie lo vio nadie lo vio otra donde le salpican no sé si salsa o qué que se ve como eso eso es cierto de hecho este se decía de que en esos tiempos Nickelodeon tenía esta manía de hacer todo con slime verde ¿por qué? porque después en este a lo que escuché con este slime pues obviamente se puede este editar y ponerle el color que tú quieras ya se imaginarán qué color querían los este con sus fetiches raros bueno ya ni fetiches el asunto del fetiche de Zack Snyder con los pies que llevó al grado de que incluso el sello y el diseño del isotipo hizo el logotipo de Nickelodeon se volvió un pie no solamente eso sino que también llegó en este en uno de en twitter escribió que todos sus fanáticos le escribieran en Nickelodeon en una parte de sus pies y obviamente los niños lo hicieron se escribieron Nickelodeon la fecha y mandaban la foto del pie entonces ahorita por lo de mientras el documental solo se ha liberado en Estados Unidos en YouTube se puede encontrar pero sin subtítulos entonces habrá que esperar por lo que dicen va a salir en Prime y en HBO entonces habrá que esperar a que se lance para verlo pero sin lugar a dudas movió tapete y no es la primera vez que se habla de esto recordemos que Corey Feldman uno de los niños de oro de la década de los 80 de nuestra generación ya lo había denunciado de hecho se volvió un apestado del medio por denunciar sin pelos en la lengua todo este asunto del abuso y la agresión a menores en el cine de Estados Unidos recordemos que Drew Barrymore que es de nuestra edad exactita de nuestra edad a los 8 años ya era alcohólica de la presión que tenían y le comentaba Jorge no les extrañe que el escándalo que le hicieron a Drake Bell hace unos 4 o 5 años por supuesto acoso haya sido una maniobra de estos cuates para empañarle la carrera y mancharle el nombre de hecho por ahí se rumoreó como que todo cobra sentido de hecho por ahí se rumoreó que Drake se tuvo que venir a México debido a que en Estados Unidos le cerraron las puertas sí por esa razón por esa razón luego luego en este años atrás ya estaba diciendo de que este de que ay ahora todos mis estudios van a ser en español y había gente que se burlaba porque claro no sabían el contexto y no esperaban a que saliera que fue abusado pero esto o sea de que está en México está en México estuvo en el concierto de Paul McCartney ajá y más aparte del grupo que lo tomaron foto estuvo como comentarista de hecho si quieren saber más sobre Drake este Jordi Rosado le hizo una entrevista ¿qué? hace poquito sobre todo esto ¿qué? entonces al pobre Cori hasta lo intentaron silenciar y no lo dejaron sacar su liste su documento en plataformas él solo dejó que se vea una vez y de pago sí otra cosa muy curiosa se rumorea de que se rumorea de que Dan Snyder embarazó a una protagonista una de estas series y fue la hermana de 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 la hermana de 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 ah ya 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 y tenía 16 años no 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 hola Jessica Jessica yo sí me ve ¿cómo estás? pues bueno habrá que esperar a que llegue a México para los que la verdad somos malos con el inglés dice Frank Salas la semana anterior yo vi un caso de actores de series de guerra que falleció junto con un par de niños probando un capítulo de dimensión desconocida a los niños les pagaron muy poco y soportaron sí sí, sí, sí el abuso a los niños ha estado cabrón sí, sí, sí es parte de los padres sí, es lo que iba a decir de que es culpa más que nada de los padres de que, claro, como yo no cumplí mis sueños ahora te los mando a ti déjate de los sueños nos está entrando dinero el niño nos va a sacar de pobres también aquí hay que decir que en muchos casos la culpa en muchos casos es de los padres por permitirlo ya ves que precisamente por eso decía McCurdy que por eso se alegrama de que su madre hubiera muerto, porque ella la obligó a aceptar muchas cosas con tal de que escalara y tuviera más lana a pesar de que ella era mayor de edad es que ¿sabes qué es lo que pasa? y le sucedió a una de las primeras joyas de Nickelodeon, la del show de Amanda que le aplicaron la de Britney Spears que los padres la llevaron a juicio le ganaron y automáticamente quedó bajo el control de los padres ella como persona, sus bienes y sus cuentas Britney misma es un ejemplo de explotación o sea, la familia le hizo pedazos lo ves a posteriori y te acuerdas de aquel fan que gritó en redes ya déjenla en paz a la gente, ay que pendejo cuando ve la historia no, si tenía razón, ya déjenla en paz y no la dejan en paz todavía hubo gente que no se salvó como por ejemplo Gary Coleman que sus padres lo dejaron en la calle lo dejaron en la calle el pobre tipo hasta que se murió hasta que se murió, Macaulio Colquín logró salvarse entonces, pues habrá que ver qué más ocurre y esperar a que se estrene y pues ojalá que Ray B haga mucha carrera aquí ya no queremos que venga aquí acá le invitamos unas quesadillas de hecho, otra cosa cuando salieron los dos episodios de esta serie documental Darren Snyder apareció diciendo no, me siento culpable no lo quiero volver a hacer ya soy mejor persona soy el hombre nuevo exactamente y luego sacó un video en YouTube haciendo una supuesta entrevista a uno de los actores que estaba en iCarly que no recuerdo el nombre y el nombre estaba así como de tipo mientras me paguen yo voy a estar aquí escuchando tus tu super tu este tu momento cómo decirlo tu momento humilde y los comentarios se son desactivados cabe decir pues esperemos que que no quede nada más que en ese tipo de denuncias sino que funcione ¿no? el sucio Dan sí sí, ahí salió el chiste del sucio Dan de hecho cuando vimos la parodia de Free no entendíamos por qué el chiste de sucio Dan hasta ahorita sí, sí, sí o sea hasta ahorita nos cae el 20 como le pico no éramos niños ni que lo vio o sea la verdad ya no fue de nuestra generación entonces así estuvo el asunto ¿no? y bueno señoras y señores estamos ahorita en un cafecito para hablar de películas sobre exorcismos demonios y posesiones y demonios y posesiones y demás ¿no? a lo largo de la historia ha habido este déjenles comparto la pantalla compartir pantalla aquí está ya necesito un nuevo un nuevo este controlito bebé sí, ya este ya está vi uno hace poquito no recuerdo dónde lo vi ya tiene de prestación bien una de las primeras películas creo que si no era principal que o la más fuerte que generó fue el exorcista que se estrenó en 1973 esta película está basada en una novela que a su vez está basada en una este en un hecho real el asunto curioso aquí es que en la novela y en el caso real se trataba de un niño ¿no? esta película causó mucha controversia en su estreno y un tremendo impacto si cuentan gente que se desmayó yo acuerdo que mi abuela que en paz descanse me me solía hablar mucho de la película con mucho asombro pues porque no no se ha visto algo así en el en su momento ¿no? y la este historia cuenta también sobre una chica una niña que en aquel en aquel tiempo tenía 13 años que era Reagan que un día en juego jugando juega la ouija y es poseída por un demonio la madre que es una actriz de cine al no saber qué le pasa a su hija decide después de que los médicos de plano no le encuentran decide llamar a un sacerdote el padre Carran ¿no? y decide es condenar en cuenta que él que la niña está poseída ahora quizá para mucha gente hoy en la actualidad ¿cómo está Fleite? hola ¿cómo estás niño? para quizá para mucha gente si la veo hoy actualmente no le va a causar tanto miedo pero remóntense a la década de los 70 a principios de los 70 eran cosas que no sabíamos fue antes de Star Wars antes de Tiburón exactamente todavía no estaba el concepto blockbuster aparte fue una una producción que fue muy agresiva en algunos conceptos como el hecho por ejemplo de ver a la figura de la Virgen con los personas erectos chorreando sangre o el hecho de la escena de la masturbación de Regan con un crucifijo eran cosas que la televisión que el cine no se atrevía a manejar en aquel momento ¿no? de aquí partió y de aquí nació la idea de que jugando con la ouija se te mete un demonio de aquí nació la idea de que cuando te posee un demonio hablas con groserías mentando madres esta película instituyó todo el concepto el asunto de burlarse de los elementos sacros como los crucifijos las alusiones sexuales los vómitos de colores irreales hubo detalles muy curiosos en esta película dice Juan también dice que estuvo basada en el exorcismo de Annelise Michelle sí esta por lo que yo sé estuvo basada en el exorcismo de un chico nada más que para llevarlo al cine porque existe una novela para llevarlo al cine lo cambiaron por una chica ¿no? esto porque Hollywood tiene el concepto de si se trata de una mujer la audiencia se estresa más ¿no? y aquí también comenzó una saga que realmente ya hemos comentado ¿no? si se dan cuenta en la gran mayoría de las películas creo que hasta ahorita no he encontrado una o he visto una que sea al revés pero la posesa siempre es una mujer ajá de preferencia jovencilla difícilmente es madura hay una por ahí que sí pero difícilmente es madura o grande casi siempre son chavitas y lo han ido llevando del terreno del estrés al terreno pseudoerótico porque como ven esas escenas de me estoy masturbando y diciendo groserías y haciendo cosas es así ah con una chica se ve genial a la audiencia masculina le encantará ver esto y poco a poco lo han ido como deformando a través de los años hubo detalles curiosos con el electrocista como por ejemplo que la actriz que hace a la madre de Reagan resulta terminó con daños con daños permanentes en la columna cuando vean la película hay una parte en la que la madre entra en la recámara Reagan está está siendo sacudida en la cama y la cama y todo todo se sacude para que el efecto de que una fuerza invisible botaba a la madre la amarraron le amarraron un arnés a la cintura como lo hacen en todas las películas para imprimir esa fuerza cinética de movimiento el asunto es que cuando le hicieron el hello fue tan fuerte que cuando cayó el grito que escuchan es un grito real de dolor porque se jodió una de las vértebras lumbares el chingadazo que escuchan es real y el grito de dolor que escuchan el alarido es real porque en ese momento una de las lumbares se le jodió y por lo que dice ella el daño ya fue permanente otra cosa es que por ejemplo en la famosa escena cuando ya está el padre Carras y el otro ¿qué cosa va? Merri 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 es el que llaman Merri es el viejo Merri es el joven Merri no es cierto Merri es el viejo y Carras es el joven cuando ya están Merri y Carras desarrollando el exorcismo esa escena con el cuarto a oscura donde se ve el baú y ven a los actores temblar de frío verdaderamente estaban temblando de frío no eran efectos especiales para lograr ese efecto el director lo que hizo fue construir un iglú y dentro construir la habitación entonces realmente los actores incluyendo a la niña que estaba en camisón estaban en una habitación bajo cero entonces si los ven tiritando y que de repente como que les cuesta decir los diálogos es en serio estaban bajo cero dice dice que Rodríguez el exorcista puso de moda las posesiones demoníacas y a mí me aterraba cuando era niña dice creo que la tercera parte del exorcista fue un hombre poseído sí ahorita vamos para allá no no es cierto fuera ahorita vamos para allá también esa estuvo rodeada de situaciones extrañas como la profecía no ahora ahorita vamos para allá otro detalle curioso cuando ustedes ven no sé si aparece en la versión normal o en la versión extendida pero hay una parte en la que al padre Carrad le mandan un cassette con la con lo que está hablando Reagan y él está escuchando la grabación y la voz se oye muy muy tétrica escalofriante y él se está clavando se está clavando se está clavando está así muy tenso y de repente alguien toca la puerta y yo voy a pegar un salto que si no grita es porque el aire se le corta bueno para lograr esta escena detrás de la pared que ven a la derecha del padre Mary mientras se está escuchando estaba el director con una escopeta entonces en el momento preciso el audio el audio del toque se lo pusieron después en el momento en que ustedes ven brincar al actor es porque el director disparó la escopeta entonces ese mini infarto que ven es real de hecho las escaleras donde donde se roja se volvió un sitio de culto se volvió turístico el asunto y obviamente el famoso tema de campanas tubulares que curiosamente tiene un arsenal de música maravillosa y la gente nada más lo ubica por esa dice el más grande enigma de estas películas es que empezaron a ocurrir fenómenos extraños y tantos hijos frecuentes en los fenómenos que se fue volviendo común que hagan misas antes de las grabaciones para proteger a los actores de tap sí dice yo conocí un cura que me contó que los exorcismos existen sí de que la iglesia a veces los reconoce sí pero no es tan fácil como decir ay se me apareció el diablo y van corriendo es que no es la primera vez que hay personas que mueren porque se les aplica un exorcismo no este de hecho recordemos que en el caso de Annelise Michel los padres y la persona que hizo el exorcismo se fueron a juicio por eso la iglesia tiene que agotar recursos y ver que no sea un padecimiento antes de proceder y aparte otra cosa real que muchos exorcistas dicen el exorcismo no es una vez dura una vez y lo curioso del caso es que solo la iglesia católica cree en el exorcismo sí las demás religiones porque la la iglesia cristiana moderna y el protestantismo así como el judaísmo los ortodoxos no creen entonces los únicos que creen en la posesión son los católicos papistas ajá no y como a Estados Unidos la iglesia católica papista se le hace muy fashion se inventan muchas muchas cosas en el cine cosas que los países que somos católicos pues decimos es que eso no es verdad eso no es verdad y eso no es verdad porque así no pasa claro ahora también existió obviamente como cualquier persona cualquier película que tenga que tenga éxito tuvo una secuela que fue el exorcista 2 el hereje de heretic lo curioso es que esta película está basada en una novela que se llama el hereje el hereje el hereje y es una película es una novela maravillosa solamente que quisieron aprovechar el nombre del exorcista y trajeron de nuevo a Reagan metieron al padre al padre Carras para poder tomar la fama de esta película pero no lo necesitaba la verdad es que el exorcista 2 es una excelente película con escenas muy escalofriantes creo que la gente uno de los sustos más grandes del cine es la escena de la enfermera con las tijeras gigantes las tijeras de muelle o la de la artiana trepando el techo entonces vamos o sea no creo que le hiciera que le hiciera falta falta pero pues imagino que productores ya saben sus grandes ideas de hecho la que se quiso aprovechar del exorcista fue la que sacaron recientemente que creo que fue del año pasado la última vamos para allá dice lo que yo sé es en parte lo que comentan es verdad la iglesia católica tiene sus detectives que corroboran que efectivamente hay una porción demoniaca dice Jessica Rodríguez mi pareja favorita de la historia es la de dinosaurios el poder de la rostra domina de hecho está la de muy interesante que supone que son publicaciones de ciencia llegaron a sacar un libro que se llama había un exorcista sí es curioso porque para realizar el exorcismo se utiliza lo que les llama rituales romanos al cual se le hizo modificaciones y misteriosamente las modificaciones se deshicieron y se regresó a utilizar el clásico muchas lenguas afirman que porque con las modificaciones que hicieron ya no surtía efecto entonces tuvieron que regresar al final ahora bien obviamente viendo que había tenido tanto éxito dijeron otra 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 y salió el exorcista tres la recomendación de todo el mundo es brínquensela porque de verdad no tiene nada que ver y tratar de entenderla es un desmadre ¿no? o sea la verdad esta historia es un sinsentido que de verdad trataran como que de retomar cosas pero eso está mal porque este no es del exorcista tres este es del del dos este es del exorcista dos el hereje a lo mejor se equivocaron la sí que yo sepa este es del exorcista dos del hereje ¿no? entonces el exorcista tres ya como que no tuvo tanto éxito pues aquí lo manejan como el exorcista tres quizá quizá yo me estoy equivocando chéquenlo pero yo que sepa no la del exorcista tres está creo que la que la que si es chafa es la dos y la tres es donde tienen a este al padre encerrado en un psiquiátrico ¿no? chéquenla porque igual y me estoy confundiendo y esta es la buena creo que sí y creo que la dos es un despropósito total sí chéquenla porque puede ser que me esté equivocando ¿no? y a lo mejor la que está mal es la del hereje porque aquí para esta trajeron de nuevo al actor que hizo al padre entonces sí entonces la tres es la buena perdón y la dos es la que está la dos la dos es la que la que está media rara y esta de tres es la tres es donde sale el padre Carras y está interesante aunque se nota que a huevo le metieron el asunto del exorcista curiosamente hubo dos películas del exorcista uno o precuela mejor dicho precuelas ajá eh una que se llamó Dominion son como en dos mil cuatro o seis que es esta el exorcista el comienzo o Dominion ¿no? sí y está este es que son aquí hay una cosa bien curiosa existen dos versiones de esta película porque el director de la película había pensado el guión y los efectos de una forma pero metieron tanto la mano los productores sí que quedó del nabo yo vi las dos ¿no? y hay una de ellas no recuerdo cuál es es esta de Dominion sí que incluso los efectos se ven ridículos realmente se ve ridículo sí y el director se enojó porque porque dijo es que mi nombre va de por medio y me están obligando a enlatar la que yo hice entonces llevó a la productora a juicio y sacó sacó la suya está el exorcista Dominion unas Dominion y otras es el exorcista el comienzo y otra es The Beginning The Beginning siempre me confundo cuál es la chafa siempre me confundo pero a pesar de ser la misma historia una es muy buena exactamente la misma historia pero una está de la chingada y la otra está bien y la otra no el exorcista del comienzo hace alusión a un pequeño detalle de la primera del exorcista en la que cuando el demonio se confronta con Carras te dice que ya con Beryl perdón te dicen que ya se ven vistándote las caras aquí te explican de dónde es ahora vamos a ver exactamente cuál es la diferencia porque siempre tengo confusión es que vimos las dos pero la verdad nos confundimos ok aquí está el exorcista el comienzo ok The Beginning en inglés es una película gestionó el 20 de agosto del 2004 en Estados Unidos y el 29 de octubre del mismo año en España ok Randy Henry Paul Steiner fue el encargado de dirigir la película originalmente pero los productores le despidieron ya que consideraban que la versión que estaba realizando no era lo suficientemente comercial por lo que contrataron a Randy Harlin para que filmara el film de forma definitiva finalmente tras la decepción comercial de la versión de Harlin se lanzó la versión de Rey titulada Dominion precuela del exorcista no que lo que le digo o sea si porque la de Randy Harlin es que estaba terrible según la página de internet de Otten Tomatoes obtuvo un 11% de comentarios positivos sí y es que sí o sea la primera versión está para llorar o sea realmente es impresentable y la segunda está mucho mejor está bastante bien armada no incluso el final se engancha muy bien con el exorcista 1 sí ahora entonces para que lo chequen entonces entonces la buena es la de Dominion la buena es la de Dominion ok para que lo chequen entonces eso corrobora que todo lo que traiga de Dawn de Beginning desde el inicio el amanecer de algo es malo ah la 2 es de mi amigo Pasuzu ok tienes razón entonces la 2 la que está rara ajá ok entonces sí tienen razón tienen razón gracias entonces la de la de Heretic es mala y la 3 es bastante buena sí sí ahora tenemos el exorcista la película que se estrenó fue este año o el año pasado el año pasado el año pasado sí 2023 que de nueva cuenta es una película bastante X que reproduce los mismos clichés la verdad ajá no aporta absolutamente nada de nueva cuenta se cuelga en el nombre lo único que que utilizaron de gancho es que aparece la actriz que hizo de la madre de Reagan de Reagan y al final aparece Reagan ajá ¿no? entonces es una película la verdad bastante gris bastante olvidable no nos acordamos ni de qué son de estas dos niñas que son amigas que se van al bosque y de repente los padres empiezan a buscarla y cuando las encuentran resulta en que están poseídas las dos entonces el demonio les dice que se va a llevar a una y que tienen que elegir antes de que acabe la noche cuál de las niñas va a morir ¿no? entonces se menciona el caso aquí ven a la actriz ya mayor la que hizo de la madre de Reagan se menciona de este caso y te dicen que ella sacó un libro contando lo que había sucedido con su hija y que esto le acarreó el disgusto y el rechazo de su hija y desde entonces no se hablaban ¿no? entonces ya al final aparece Reagan para conciliarse con su mamá lo único medianamente decente pero al final del día la verdad es que es una película puedes vivir sin ella ¿eh? sí la verdad es que sí fue un aprovechamiento barato de la temática y del nombre ¿no? dice Frank Sala supuesta una condición física excelente dice pues Ana Karen Sevilla a la noche si ustedes creen sobre los relatos paranormales que le pasó a algunos actores en la primera película del exorcista creo que no me acuerdo si fue en la profecía o en el exorcista en el exorcista también pero donde más hubo casos fue en The Home ahorita vamos para allá y ya iremos para allá no sé si quiere comentar Meli algo de hecho me sabía de que a la niña la estaban atacando cuando salió el exorcista que tenía que ir con guardasparadas porque pensaban que si estaba poseída si 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 pues gente que tiene que está mal de la cabeza y que no diferencia una película y a Linda Blair le llovió mucho después de esa película porque no la sacaron del papel de la niña poseída si si no le quisieron a tal grado que en su punto de desesperación ella protagonizó las películas de las adaptaciones a cine de Carrie no este Chris Chris que es una serie de libros sobre una chica y todo el infierno que pasa de abuso sexual entonces ella ella protagonizó las películas pero llegó hasta el momento en que no le daban chamba que incluso llegó a posar desnuda para Playboy y ni así realmente su desfogue vino en mil novecientos noventa y dos dos o tres cuando hizo la parodia reposeída reposeída con el Slim muy divertida el demonio vuelve a poseer a Reagan pero en puro plan de comedia y es un desmadre es un desmadre al final para exorcizarla llegan el papa un rabino el Dalai Lama y todos se ponen a cantarle ya hablo con vestido con vestido y ella toda poseída con su vestido azul bailando o sea es una tontería hay una película llamada el exorcismo de Dios fue la competencia del exorcismo del papa el año pasado el exorcismo del papa es un enorme fraude enorme fraude la verdad si la vimos este permítanme porque esta cosa ya está no sé si alguien más la vio Dios santo no no la he visto ahora si no te pierdes de nada no me digan que es como este que es que es a la altura de Anabel díganme que es a la altura de Anabel ahí se va ahí se va lo sabía con veces el exorcismo del papa todo el mundo se le metió el diablo al papa se le metió el diablo al papa no se llama el exorcismo del papa porque el papa ordena que se haga ese exorcismo pero fuera de eso otra vez una familia gringa tiene que meterse en esos terrenos porque tiene que ser alguien gringo y la verdad la temática no es nada fuera de lo común no y aparte está basada en un fulanete no es como se llama este personaje un tipo que se hizo famoso un exorcista que se hizo famoso que hace poquito aquí está es este tipo que se hizo famoso que por ser exorcista este que sacó libros y lo entrevistaban en un especie de carlos y vendió su imagen sí 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 este tipo supuestamente está basada en él y cosas que le pasaron Gabriela Amor Gabriela Amor claro Gabriela Amor es este pero la verdad es que dices de verdad de verdad te lo ponen como las aventuras del superhéroe Gabriela Amor muy como dice Meli en el talante de Anabel cuando pone a los taradetes de los Warren como todos unos expertos superhéroes de lo paranormal bueno es esto pero con este fulano haciéndola de de sacerdote irreverente ahora este que existe el exorcismo de Dios pero yo no he visto la película la gente si hay alguien aquí entre si alguien la ha visto díganos la verdad es que sería honesto ya hay un momento en que ya aburren ver estas películas porque híjole no está así como que dice en francesa la exorcismo de Dios a mi hermano le impactó cuando Yisus camina por la pared y el techo el exorcismo de Dios creo que si la vimos creo que si la vimos ahorita que mencionas eso si ahorita que la mencionas creo que es en un convento si no mal recuerdo creo que es en un convento déjame decir si tengo idea que si la vimos tengo idea de que si la vimos tienes toda la razón del mundo creo que si la vimos de que se le mete a una monja ajá que se le mete a una monja y que hay una imagen de Dios creo que si la vi si tengo idea de que si la vimos pero no me acuerdo como estaba de tanta cosa que hemos visto es que aparte no es mala onda como son películas que se han hecho tan y tan y tan repetitivas exacto es difícil decir espera que había pasado en esa película era en esta o en la otra dice así todo pasa en un convento entonces creo que si la vimos pero no nos acordamos porque era muy olvidable dice hablando de eso los tres mismos tienen prohibido hablar de hablar de sus actividades porque son cosas que son de absoluto secreto de la iglesia si 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 también no pueden hacerse tanto renombre dice Ana Karen el actor de doblaje mexicano que se encargó del doblaje de la primera película del exorcista comentó que a él y a otros actores de doblaje les pasaron cosas paranormales durante el doblaje habrá que buscarlo porque si suena interesante pero no sabíamos ahora y por ejemplo está el exorcismo de Emily Rose el exorcismo de Hannah Baker casi siempre son mujeres el exorcismo de una chica pero todas muchas de ellas se se enfocan en el famoso caso de Annelise Michelle de Annelise Michelle de hecho hubo un tiempo que estábamos preparando nosotros un proyecto sobre todo este tipo de temas y yo conseguí los audios recopilados durante los exorcismos de Annelise Michelle esta es la chica en la vida real Annelise Michelle que sus padres la sometieron a un exorcismo aquí tienen a los padres así como los sacerdotes que lo llevaron a cabo el asunto es que la chica murió durante el exorcismo porque la sometieron a cosas realmente fuertes aquí ven el retrato de la chica antes de la posesión yo creo que si buscan en este audio Annelise Michelle los podrán encontrar aquí aquí vemos fotografías de alguno de los momentos en que fue fotografiada durante los exorcismos y tanto los padres como los sacerdotes fueron llevados a juicio porque ella murió negligencia e ignorancia un demonio a partir de ahí fue que empezaron a retomar cosas como por ejemplo el exorcismo de Emily Rose el exorcismo quien guste vi ahorita hace poco una que se llama que el exorcismo de Hannah Baker que acá le pusieron cadáver y es lo mismo es una mezcla entre el exorcismo de la chica de la chica que quieras más la de la autopsia de Jane Doe no de cuenta la chica exorcizada muere tres meses después llevan su cadáver a la morgue para qué no sé por qué tres meses después y se le empieza a manifestar a una policía aquí ven el estado en que ya estaba la chica al final o sea pueden ver que estaba muy mal muy deteriorada y tanto a los padres como a los sacerdotes se les inscribió por negligencia de hecho esta es la tumba ¿no? y no es la primera vez que pasa no es la primera vez que pasa y es que sí es como que un poco difícil había una que era de una señora mayor la posesión de Débora no me acuerdo como se apellidaba la posesión de Débora la posesión de Débora ¿ibas a decir algo? ¿Melin? no pero sí es un deporador deporador a pesar de ser el exorcismo Débora está bastante interesante en este caso se supone que un grupo filmico un chico y una chica y su camarógrafo van a a ver este caso porque piensan que lo que están viendo y lo que quieren documentar es la degradación de una persona por demencia senil piensan que la señora tiene problemas mentales entonces para fines médicos quieren registrar la el desgaste que sube el deterioro que sufre la persona pero resulta este que la chica no está la señora la señora porque está grande no está no está enferma sino que está poseída creo que la gran mayoría reconocerá la escena donde se ve a esta señora devorando a otra chica como si fuera una serpiente que las que la sorprenden como en unas catacumbas tratándose de comer a una chica con la asticada con la mandíbula trabada como una serpiente y eso es una nueva forma de llevarlo la verdad es que presentaron una nueva forma de llevar el tema de las posesiones se sale del asunto de las aguas benditas y las maldiciones y el decir obscenidades entonces esta famosa escena creo que no este de cuando se está tratando de tragar a una de sus nietas entonces pero dentro de todo lo que es el circo de lo que son los exorcismos y las posesiones la verdad es que si es una propuesta interesante y sobre todo porque lo manejan mucho en este sentido en el limbo de que está pasando no sabemos si esto es un padecimiento que se está saliendo de control o hay algo sobrenatural aparte como los los de las filmas los que hacen el filme están yendo bajo términos científicos como que no les macha la idea de decir ah seguramente esto es una posesión demoníaca sino hasta el mero final si la verdad es que es una película bastante interesante hablando de cerca de esos fenómenos hablando de cerca de esos fenómenos cuando hacen pelis de exorcismos y cosas así mi creencia es de que nuestro planeta es un ser vivo es imposible que no existan ciertas energías las cuales se manifiestan en muchos sitios y esas energías se alimentan de otras situaciones como alegría si usted están miedos de angustia ángeles esa escena me sacó un susto de los buenos pero hasta ahí pero esto es una buena propuesta dentro de todo es una buena propuesta la verdad es que sí había otra que es mexicana empieza muy bien y a la mitad se quiebra que es Menéndez el día del señor el día del señor es una película sobre un sacerdote rudo que es como el cliché que puso 30 monedas era un tipo que pues tenía pocas pulgas y fue a parar a la cárcel después de un muy fallido intento se le murió la persona creo que era una chica se le murió y por eso lo llevaron a prisión de hecho cuando comienza la película recién va a salir de prisión y está en arraigo no se le permite salir se está vigilado no no está en arraigo lo que pasa es que él ya no sale el caso es que en su exilio en casa recibe la visita de un antiguo compañero de la cárcel que le pide de favor ayuda porque considera que su hija está poseída y le pide por favor encarecidamente que la lleve o sea que se quede unos días con él para que la analice la primera parte de la película es muy buena porque la niña es la clásica adolescente cagosa inasmable insoportable y él es como es muy de piedra entonces estás en el limbo de bueno está poseída o nada más es una escuincla berrinchuda pero aparte las pruebas que lleva a cabo para dictaminar si la chica está poseída o no son tan sutiles que no te las espera que no te las espera ni cuándo te das sino hasta que el papá regresa y le dice ¿cómo la ve? y le dice wey esto está peor de lo que imaginábamos ¿cómo crees? ¿cómo creo que no? todos estos días la he estado alimentando aparte que no les no hacemos el spoiler para que para que lo vean el asunto radica en que él tiene un una técnica poco ortodoxa literalmente te saca el diablo a puta su idea es lastimar el cuerpo hasta cierto punto que el demonio se va obligado a abandonarlo porque no le sirve pero sin matar a la persona ¿se acuerdan cuando Iki le da el guamazo a Sean para sacarle a Adet a algo así? o sea por eso de hecho ven que en la publicidad el tipo trae las manos vendadas ¿no? el problema es que no sé que volvemos ¿no? al ejecutivo bolonio íbamos llevando muy bien la película dijo no güey eso no tienes que meterle que diga cosas de sexo y que diga groserías porque así así son las opciones y la arruinaron pero la primera parte de la película es muy buena es muy buena de hecho por eso ven que en este cartel la cruz la está haciendo con dos pericos con dos estilos la propuesta era muy interesante y la arruinaron la verdad sí si la pueden ver chéquenla porque la verdad es muy muy buena dice esa película es buena sí Belzebú cuenta sí también Belzebú cuenta tiene se rescata mucho esta idea de ¿por qué Jesús sería mexicano? es un país que tiene muchos problemas es un país que está abandonado a su suerte quien más que ellos necesitarían un milagro ¿no? es una coproducción estadounidense mexicana es Belzebút Belzebút con zeta ajá este en específico es Belze con zeta y Butth ok ok con zeta ajá zeta ahí está el segundo y aquí si no me equivoco sale Cosío ¿no? Joaquín Cosío y Tobin Bel a quien recordamos como Jigsaw en toda la saga de 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 y Joaquín Cosío pues hace su papel como lo sabe hacer ¿no? con esa voz potente que tiene sí y es un policía precisamente que está investigando este asunto y es ese margen entre saber si lo que está viendo es un caso de asesinato ajá o hay algo más o hay algo más la película no está mal pero ¿saben cuál siento que es el problema? que automáticamente quieren regresar a todos los clichés clásicos del egocismo es como querer hacer algo nuevo pero no para no regarla así que nos aferramos a lo segurito lo mismo que Menéndez exacto entonces ¿se va a hacer algo Menéndez? no no pues sí está interesante pero se reaferra otra vez a los clichés llegaron a ver la serie llamada Diablero no no fíjate que esa no la vimos porque digamos que la gente que se inmiscuida no me cae no nos acaba de encantar entonces no me encanta pero la verdad no no le ha llegado a ver también estuvo este asunto de Verónica ah claro Verónica en Disney yo desde Netflix película que se estrenó en Netflix es de Netflix esta es una película también de origen español es española es una película privada de tipo católica en 1990 entonces estas chicas se ponen a jugar la ouija y ya saben eso hace que una de ellas Verónica precisamente quede poseída tuvo hace poquito sacaron una una un spin-off un muy forzado un muy forzado spin-off de Hermana Muerte que se llamó Hermana Muerte porque supone que esta esta monja ciega que ven aquí es la guía espiritual para ayudar a Verónica la ciega ¿no? ajá Hermana Muerte también se estrena en Netflix el año pasado y se cuenta muy bien la historia de esta joven que tenía esta capacidad de tener contacto con Dios y de grande cuando era niña tenía este don por despedado por Dios y ya de grande es ordenada como monja y llevada a un este o sea a un monasterio donde va a servir el resto de su vida lo quiera o no esto es la posguerra poquito después de la segunda guerra mundial durante el franquismo entonces empiezan a suceder cosas ella tiene la capacidad de como decía León de ver más allá de lo evidente entonces sus ojos ven cosas en el en el monasterio y ven irregularidades ven crímenes ven abortos ven situaciones de abuso y llega el momento en que como no le hacen caso a todo lo que está diciendo que ve la tipa sale y cuando viene un eclipse se deja ciega la historia no está mal se cuenta bastante bien pero al final te tratan de enganchar de ah bueno ya viste toda esta historia pues era la monja de Verónica y todo así de no era necesario se contaba bien solita está interesante no es la gran cosa pero está entretenida ruega por nosotros dicen que está buena y he estado postregándola es la de con este dos mil catorce ¿no? con este Eric Bana no no será el que creo que el director es Sam Raimi creo ruega por nosotros si la la he escuchado mencionar no recuerdo si la hemos visto creo que si la vimos si es este director es este director te estoy tratando de recordar de que es tengo entendido de que de que la película trata de una virgen que es poseída no recuerdo muy bien pero tiene que pero algo tiene que ver una virgen una estatua de una virgen cierto si es una es una imagen es una imagen este que no está sacramentada sino que está maldita y que este y lo que hace es como que posea a los peligreses por eso por eso la la imagen con las manos así como que maldita pero igual si la vimos pero es tan olvidable que ya no me acuerdo de las escenas si en este caso creo que se trata de el 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 objeto que es la estatua de una virgen si que tiene dentro una presencia oscura la que si vimos la que tu dices de Eric Bana es la de gracias Libranos del mal Libranos del mal con Eric Bana es una película bastante interesante porque se trata de un policía que no cree en todo este asunto de las posesiones los demonios y demás el asunto es que le toca darle seguimiento a un este un caso a un caso aquí está y se topa precisamente con lo paranormal con las posesiones ¿no? entonces es este es bastante bastante interesante porque tienes a un a un ateo a un no creyente enfrentando cosas que no puede explicar entonces la verdad es una propuesta bastante interesante Libranos del mal creo que ahorita también está en Netflix si si está en Netflix ahí si pueden verla entonces está está bastante a Netflix dame suscripción para seguir viendo Ania Ford dice Estigmata es buena también Estigmata Estigmata es una de de Estigmata en inglés ¿qué se llama Estigmata? Estigmata sí Estigmata es una película que maneja otro tipo de de posesión y trata de una chica que es todo lo contrario de lo que se espera que es el blanco de una posesión normalmente te dicen que las personas más puras más santas son las que son poseídas esta chica es una chica mundana una chica común y corriente que le gusta el sexo que le gusta ir a antros no le gusta tomar y un día su madre le manda un paquete porque su madre es muy religiosa y su madre si no me equivoco va de viaje creo que a Brasil y le manda un recuerdo desde allá que es un rosario a partir de que ella entra en contacto con este rosario comienza a presentar los estigmas pero los estigmas se presentan cada vez de manera más dolorosa y cruel tan es así que mucha gente comienza a pensar que que ella este está está haciéndose daño me acabo de dar cuenta de una cosa esta que expresas la que se le dice esa y la especialista en crimen cibernético una de las crímenes cibernéticos el asunto es que comienza a presentar cada uno de los de las marcas del martirio de Cristo y mandan a un sacerdote para que le ayude porque el asunto es que si logra llegar a la última marca que es la de la lanza atravesándole el pecho va a morir aquí el asunto es que parece ser que quien la tiene poseída es el espíritu de un monje no tiene que ver con el diablo no es un monje que era bastante rebelde porque quiere dar a conocer un mensaje un mensaje que la iglesia quiere ocultar entonces está muy interesante la propuesta porque aquí la posesión no ocurre por un ser por un ser diabólico aquí la posesión digamos que es una posesión santa exacto una posesión santa por así decirlo y tiene varios momentos interesantes porque hay una parte en la que entra a la iglesia en un caso entra a la iglesia le presentan un libro con un montón de imágenes de santos de mártires y la chica comenta como esperan que uno ame ame la iglesia y ame la fe si por doquiera hay muestras del suplicio y el castigo que lleva hacerlo ¿no? entonces es una película bastante interesante creo que para mí el mejor momento es justamente el final el mensaje que da el monje que dices sí pero es un mensaje que obviamente si lo ve la iglesia dice no, 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 no no hagan eso no hagan eso pierdo dinero dice Fran Salas ay verdad es una virgen demoníaca ven ustedes que los demonios adoran los lugares sacros porque pueden corromper y burlarse de las divinidades de los sitios como templos abandonados es que hay mucho mito y mucho cliché que se hizo por ejemplo esto de que dicen durante mucho tiempo sobre todo en los 70 se marcaba es que la cruz invertida significa el anticristo a ver si la cruz italiana como se conoce representa el martirio de Cristo la cruz invertida sería el martirio el martirio de Pedro de Pedro o el martirio de este que lo crucificaron al revés de Japón ay espérame San Agustín no 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 me acuerdo pero si San Andrés no 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 San Andrés era apóstol no pero no es San Andrés que se ocupa entonces significaría que la cruz invertida de menos significa el martirio de Pedro que lo crucificaron de cabeza porque no tiene sentido o sea pero bueno yo ya imaginé a Blitz ¿no? señor salga de ahí no 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 espérate quiero que me la cara se sube lo que imagino de que esta mamada que el crucifero de cabeza fue a Pedro ¿por qué me invocan con esa mamada? queremos que nos hicimos para plomearnos güey hay internet ¿por qué no me mandas un e-mail cabrón señor no que todo espándoles y luego vemos que a qué le dimos este un amigo me recomendó este el último exorcismo el último exorcismo a ver vamos a ver exorcismo a ver me suena el nombre a ver me suena el nombre el último exorcismo ¿qué será esta? The Last Exorcism no sé el último exorcismo porque me está saliendo es un falso documental ¿será esa tapa de DVD toda exteriada? en inglés es The Last Exorcism sí la a ver si me da el último exorcismo en el séptimo día ahí dice el último exorcismo es este ¿no? ¿sabes de qué va Meli querida? ¿sabes de qué va Meli? a lo que me cuenta este trata de que un charlatán que este que hace este exorcismos falsos lo invitan a que pues vaya a un exorcismo pero resulta que este exorcismo es real es lo que me dijo que este es lo que me dijo mi compa cuando le cuando me cuando le pregunté sobre películas con hipo me suena creo que sí no es de un pastor que hasta te hace el ejemplo que dice la manera de atraer a la gente es muy simple me empiezas a hablar le pueden decir le puedo decir es una receta de pastel de plátano observen toman ustedes la harina toman el pastel y tenemos un pastel aleluya hermanos algo así creo que es la mejor escena de esa película es un pastor evangelista ya me acordé es un pastor evangelista que es más charlatán que otra cosa hasta que se le aparece el diablo ahora sí mi buen te vamos a dar juro sí 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 cómo no está interesante la parte del pastel de plátano es la que más me grabó ahora por si nos faltó alguna vamos a poner vamos a ver películas sobre teocismos a ver si se nos va a ver si nos va lo que pasa es que he visto tantas pero las tramas son tan parecidas tan parecidas que de repente sí se te va a la hebra que de repente dices o sea tiene que haber una escena tiene que haber una escena que te grabes como la que te como la del pastel de plátano para que se ah ya me acordé por eso sí a ver las diez mejores las veinte mejores películas de exorcismos ¿no? a ver si nos cuelen una porque curiosamente repito es una es una un tema muy recorrido muy recorrido pero es que son tan iguales tan similares una de otra no a ver me encanta me encanta que pongan este torcita del papa ah pues es la que sí dice sí ah no dice 2003 ¿qué pasó? iba a decir de que siempre tienen que decir basado en hechos reales para que te lo creas que siempre tienen que poner el basado en hechos reales para que te lo creas a ver no te escuché porque te como que te cortaste Meli ah me corté si me escuché es que como que de repente te cortas mucho o no sé si somos nosotros entonces espérenme tantito me voy a salir entonces a ver porque el otro no no me deja a ver las imágenes a ver si aquí alguien ve alguna veamos hay alguna que se nos escapó a ver de old ways las formas antiguas pero es más de brujería ¿no? sí es más de brujería esto es más de brujería la posesión de Verónica es la que es la que mencionamos la de las la adolescente otra vez que jugó con la huija y también la poseyó Elias ya ya es curioso porque hubo un tiempo en que sobre todo en los 70 todavía a principios de los 90 que la que la marca de juguetes de mesa Montecarlo tenía los derechos y sacó a la venta la huija ¿cómo no? en farmacias veías que te la vendían ahí está Menéndez que ya la mencionamos Menéndez el día del señor que ya la recomendamos que es muy buena la octava noche de Kim Tae-hyun ah claro sí sí la vimos ¿cómo no? la octava noche es una película de terror surcoreana dirigida por Kim Tae-hyun la siguiente en torno a un monje que tras huir de su templo se une a un detective para intentar detener un espíritu vengativo que amenaza con provocar el caos y la destrucción del mundo ah sí es cierto ya me acordé es un sacerdote coreano pero es un sacerdote católico ajá no estuvo mal la película no estuvo mal te llevan estas cuentas de Rosario Budista está bastante interesante sí es una mezcla rara de catolicismo con ciertos elementos no del budismo sino de la religión de y se trata de un coreano que está adheriendo a la fe cristiana es un sacerdote coreano cristiano sí entonces no sé para lograrlo debe realizar rituales y oraciones durante siete noches antes de la octava noche está interesante está interesante ajá sí es una mezcla de de yosión y catolicismo y está está bueno sí se llama la octava noche la octava noche quinta de jun qué bueno que se nos estaba se nos estaba yendo ajá pero qué hago son los nervios es que tengo que como de repente vemos tantas líbranos del mal que ya la mencionamos con Erick Banna que es muy bueno a ver películas de torcismos nuevas la luz del diablo de Daniel Stamm del dos mil esa no la hemos visto la luz del diablo es estrenada el 28 de octubre del 22 y dirigida por Daniel Stamm en esta cinta sigue a la hermana a una joven de 25 años que cree firmemente que su vocación es realizar electrocismos me acuerdo que vi el trailer y no la he visto y me llamó la atención porque aquí el electrocista era una mujer aunque esto vaya en contra de las tradiciones de la institución a la que pertenece que sólo permite a los sacerdotes llevarlos a cabo con el apoyo de un mentor un profesor que ve en un orden especial se le permite asistir a sesiones de entrenamiento su determinación por demostrar su valía la lleva a conocer a uno de los pacientes más perturbados de la escuela lo que resulta en encuentros desgarradores donde se enfrenta una fuerza demoníaca que tiene vínculos misteriosos con su propio pasado nosotros tenemos pendiente verla porque vimos el trailer y me llamó la atención porque el exorcista por fin es una mujer que también lo quisieron meter en la de la monja pero si era como muy crack ahorita llegamos a la monja el exorcismo de mi mejor amiga de Damon Thomas el exorcismo de mi mejor amiga es una película estadounidense de terror sobrenatural de 2022 dirigida por Damon Thomas el argumento gira en torno a la amistad entre Abby y Gretchen quienes deciden explorar una chosa abandonada en el otro lado del lago donde se rumorea se rumorea que ha habido un asesinato ritual satánico ahí se encuentran con una aterradora criatura con forma de árbol y un solo ojo gigante que las asusta haciendo que ambas huyan mientras Abby logra salir de la cabaña Gretchen es arrastrada por una fuerza invisible preocupada de darte cuenta de que su amiga no está con ella Abby regresa rápidamente a la chosa para encontrarse con Margaret y Glee quienes la ayudan a buscar a Gretchen finalmente encuentran a Gretchen en estado de shock y enfadada porque Abby la había dejado atrás habría que checar el exorcismo de Dios que es la que ya mencionamos ahorita la medium de Ban Jung es una surcoreana es una producción surcoreana y tailandesa de terror me suena dirigida por Ban Jung como se pronuncia la verdad no voy a intentarlo se trata realmente de un documental hecho con metraje encontrado ya la vimos que se basa en el material grabado por un grupo de cineastas tailandeses que viajan al noreste del país y San con el objetivo de contar la historia del chamanismo como en Tailandia en estas zonas rurales se enfocan en la vida diaria de un medium espiritual local llamada Ninton Valley quien asegura estar poseída por el espíritu de la diosa Bayan una deidad venerada por los habitantes de la aldea creo que y convocada en los cuales para obtener protección sí, sí, sí de verdad es una conversación muy muy oriental nota un metraje encontrado en aquel sitio cinematográfico en imágenes grabadas previamente aquí no se firma la cinta como tal sino más bien la producción le da la sensación de que las imágenes fueran encontradas y editadas juntas para crear la historia así sí la vimos es coreana no estuvo mal no estuvo mal porque supone que se van heredando ya me acordé se supone que se van heredando el ser el recipiente de esa deidad pero resulta que una de sus hijas se niega a hacerlo la siguiente en su sesión y rompe la cadena sí, yo me acordé sí, sí, está buena está interesante es una propuesta interesante entonces pueden verla también creo que la vimos en Netflix ¿no? de Medium creo que sí no sé si en Netflix o en HBO de Medium en HBO no creo el diablo me obligó a hacerlo todo yo todo yo señor usted me obligó no, también hubo un documental que se llamó juicio al diablo ah, eso ahorita lo mencionamos es una secuela del conjuro del 2013 es que la verdad ni la saga del conjuro ay, esas son malísimas o sea, el nombre el diablo me obligó ah, sí todo yo pero se me hace que estaba ah, bueno de hecho es la la film la holigudización de ese caso si quieres podemos tomarlo de una vez se supone que esto ocurrió en 1980 ah, pues en 1981 cuando un chamaquito de un estadounidense ocho años jura que ha sido poseído y empiezas a mostrar los signos clásicos pero los signos clásicos de las películas ya saben se empieza a decir groserías se empieza a vomitar todo este tipo de cosas y ante la situación los padres mandan llamar aquí el asunto es que poseen creo al hermano menor y en un momento de desesperación el hermano mayor le indica al demonio que entra en él y suelta al niño y el asunto es que se le mete entonces este nosotros vimos un un documental de Netflix que se llama juicio al diablo ajá que habla de esto este caso yo les recomiendo que vean más ese que esta cosa del conjuro sí porque hasta cuando ves los testimonios y ves la situación y dices no este chamaco nada más estaba armando un show que hasta Jorge y yo decíamos que se había comido a Moxie de Gelubas Vos y adentro estaba señor déjeme salir el gordito me trago a ver deja salir mi criado películas de extorcismo viejas el extorcista de Willa Fring de 73 que yo la hablamos ajá posesión infernal de Federico Álvarez no me suena a ver súbele entonces a ver es una nueva versión de la aclamada película del extorsismo homónima del 81 de Evil Dead sí, sí, es cierto de Evil Dead pero no tuvo éxito ya me acordé es el Evil ajá salió un perrito malísima olvidable sí, fue muy olvidable Stigma Attack ya la mencionamos el rito ah, claro why the film why the rito que es lo único por lo que recordamos esta película por la entrevista a Anthony Hopkins por parte del petete de López Dóriga que en lugar de preguntarle adecuadamente le dijo Mr. Hopkins why this film why the rito Anthony Hopkins eh eh I mean why this film why the rito eh oh hasta como la tercera oh ah sí the right the right bueno mami nunca creo que se se llamara el teacher ajá pero la película realmente es muy muy olvidable no tiene gran cosa allá regresó Meli déjala voy a incluir perdón eh dice la gente que dice hablando de posesiones a mí siempre me juzgan de invocar cosas cuando yo ni practico nada referente a eso me siguen muchos espíritus Franz madre Juana de Los Ángeles eh es una película Ángeles ¿cuál madre Juana de Los Ángeles? a ver a ver pues vamos a ver digo podemos salir de nada más el rito el rito es curiosamente que en esta película se le da más más énfasis al sacerdote que a la y es la primera que te marca que un exorcismo lleva mucho tiempo no es solo una vez ¿no? y la verdad sí lo que le da peso en la película es a Tony Hopkins porque fuera de eso la película es bastante olvidable y recuerden Whitey's Film Whitey Rito de Emily Rose que igual la morada del miedo de Andrew Douglas bastante en los otros torres ocurridos en la calle Oshara de 1912 de Emily se trata de un remake de la película de Emily de Emily aquí hubo un detalle esto lo mencionamos cuando hablamos de fantasmas ¿no? que está esta disputa porque los dueños de la casa al ver que ya no podía vivir en ella intentaron venderla pero como nadie quería venderla escribieron una historia un guión para tratar de venderlo al cine y sacar dinero suficiente para comprarse una casa y el juez el abogado que lo estaba ayudando le picó los pinches ojos y trató de vender el guión solo a lo cual para evitar que este guión saliera con la suya el padre de familia salió diciendo que todo era mentira para que perdieran toda la y no se pudiera llevar la lana pero esto no es como de posesiones ¿no? en serio eso no eso no cuenta todas esas mamás son horrendas la semilla del diablo de Roman Polansky sí basada en la novela homónima de Diras Levin cuenta la historia de los Bull Hull un matrimonio que se muda a un edificio y todo frente a otra parte sobre el cual existe una maldición es el bebé de Rosemary el bebé de Rosemary sí debido a a lo bien que se encuentra en su nuevo hogar deciden aumentar la familia con un hijo sin embargo la protagonista solo recuerda haber sido violada por una criatura demoníaca con el paso del tiempo esta comienza a sospechar que su embarazo no es para nada convencional ajá si es el bebé de Rosemary si es el bebé de Rosemary que le hicieron musical no mames el último extorcismo que ya es el que hablamos la semilla del mal David C. Goyer del 2009 me suena Casey es una joven universitaria que vive junto a su novio Mark desde hace algún tiempo ha tenido pesadillas de las que un niño de ojos azules y aspecto aterrador y a un perro que la sigue constantemente estas pesadillas son fruto de los ataques de un dibuc un alma en pena de una persona muerta que ha sido expulsada del cielo en este en concreto tiene la forma de un joven que falleció en el campo de concentración de Ausglie debido a todos los malos momentos por lo que pasa Casey decide junto a su novio ir a ver un especialista en temas paranormales para poner fin a su pesadilla no me suena no me suena no me suena ahora y ya ¿cuál era el título que nos haya puesto? Juana de todos los ángeles la que nos puso esta ángeles sí a ver vuelve a la pestaña madre Juana de los ángeles madre Juana de los ángeles gracias madre gracias Juana a ver aquí está madre Juana de los ángeles vamos a ver se trata de una película del 61 el 61 fíjate antes de mira esta no la conocía antes del exorcista ah caray y está en movie madre Juana de los ángeles ah no la conocía ah caray esta no hay que verla madre Juana de los ángeles ok déjenme checar voy a checar en wikipedia porque la verdad no tenía no tenía conocimiento de esta película se ve que está buena la recomendación permítame un segundo porque se pone reajuda esta porquería entre que mi computadora de trabajo está hecha un asco y un traqueo de teclado no sirve dicen que todo se parece a su dueño ok es de 1961 a ver aquí vamos a ver madre Juana de los ángeles en polaco Matka Joan Aniolou también conocido como el diablo y la monja es una película de terror polaca del 61 sobre posesión demoníaca dirigida por Jers Kabelowski basada en una novela homónima de Jaroslav no lo voy a intentar que a su vez está basada libremente en las posesiones de Nundun del siglo XVII la película ganó el premio del jurado del Festival Internacional de Cine de Cannes ah caray amigos no este la historia tiene lugar en y alrededor de un convento polaco del siglo XII un sacerdote el padre jesuita Joseph Zurny llega a una pequeña posada cerca de Smoletsk para pasar la noche ha sido enviado a investigar un caso de posesión demoníaca en el convento cercano después de que el sacerdote local el padre Garniek fuera quemado en la hoguera por tentar sexualmente a las mojas al día siguiente todas las soluciones que mando se dirige al convento donde conoce a la abadesa la madre Joan que se dice que es la más poseída de todas las mojas ya ya ubico el caso de que caso es y es un caso real histórico me refiero ya cuatro sacerdotes antes que el padre Zurny han intentado exorcizar a la madre Joan pero sin éxito los aldeados de la posada sienten curiosidad por el turbulento pasado del convento y hacen todo lo posible para seguir su historia en desarrollo con el mozo de cuadra Cassi guiando al padre Zurny e interrogando a la única monja no poseída la hermana Malgorzata Malgorzata quien le pone ese nombre por Dios para saber díganse por qué no la poseyeron con ese pinche con ese nombre para saber lo que sucede cuando ella hace sus visitas nocturnas a la posada después de que el padre Zurny se entera de que la madre Joan está poseída por ocho demonios él y varios sacerdotes durante un extorsismo logran extorsisar a la abadesa ella y las otras monjas parecen curadas poco después sin embargo la posesión demoníaca aumenta la madre Joan intenta seducir al padre Zurny rogándole que la convierta en santa mientras tanto la hermana Malgorzata deja el convento y se convierte en Margarete bendito sea Dios ya cambió un nombre decente ya es un nombre decente todos te lo agradecemos después de enamorarse de ay en serio Carlón dejaste el nombre y el nombre de tu novio intenta pronunciarlo a ver donde estaba pero que se me fue no es de Dios tanta finche consonante junta char 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 ya llamémoslo char ok char después de una reunión fallida entre el padre Zurny y el rabino local también interpretado por el sacerdote vuelve a entrar en el convento y recibe los demonios de la madre Joan a través de su amor por ella por la noche razonando que la única forma de salvar a la abadeza es cumpliendo las órdenes de Satanás el padre Zurny toma un hacha y mata y yurá otro mozo de cuadra a la mañana siguiente el escuidor abandona a Margaret y encuentra al padre Zurny sosteniendo el hacha ensangrentada el sacerdote le indica que vaya a la madre Juana y le cuenta el sacrificio que hizo por su salvación en nombre del amor Margaret vuelve corriendo al convento y llora con la madre Juana sin decir una palabra soy interesante soy interesante fíjate y viene antes de la ola de películas de posesiones como dato curioso existe una novela una novela gráfica europea de cortes erótica que se llama Convent to Hell no puedo ponérselas aquí porque incluso la portada es muy explícita y no quiero que me tumben de nuevo el canal pero se llama Convent to Hell y está hecha por Ignacio y por Noé Barreiro ajá Ignacio entonces Ignacio Noé Ignacio Noé y Barreiro y es muy buena novela gráfica y precisamente también toca este tema buena recomendación voy a buscar sí la vamos a buscar la voy a buscar porque no tenía existencia la idea de la existencia de la película buena recomendación dice como esa película es excelente no fíjate que no tenía idea de la existencia de la película pero este pero que buena la recomendación pero también como estamos hablando de películas que tienen que ver con demonios vamos a hablarle de una famosa película una famosa trilogía de películas que se llamó The Omen o como le pusieron aquí en México La Profecía haces bien en decir que son tres porque dicen que hubo una cuatro son tres son tres ok gracias la cuarta es los media es de las últimas películas hechas por Gregory Peck Peck Gregory Peck en la cual te dicen que Gregory Peck es el embajador de Estados Unidos en Inglaterra es un hombre de buena familia es un hombre con alto poder tiene su esposa son un matrimonio feliz y su matrimonio se ve sopacado no se ve se ve remarcado pues bendecido con la llegada de un niño al que bautizan Demian el asunto es que poco a poco comienza a ver el padre que hay algo extraño con Demian hay que reconocer que este niño no sé cómo se llama el niño pero qué forma de actuar porque a esa edad tiene una mirada pesada pesada o sea la vuelves a ver ahorita y ese niño te causa incomodidad te causa escalofrío y esta película obviamente resulta que al final el padre se da cuenta que su hijo es ni más ni menos el anticristo el mismo anticristo ¿no? entonces cuando se da cuenta de que es el anticristo tiene que pensar qué hace con semejante engendro del mal literalmente cuando ve de lo que es capaz a esa edad de chiquitito entonces se da cuenta que tiene que hacer algo al respecto más aún porque está rodeado de seguidores y no se había dado cuenta cuando se da cuenta de qué tan cerca estaba rodeado de seguidores incluso en su casa de seguidores de que te espanta ¿no? esta película causó controversia porque y no es spoiler porque ustedes ya les dije que hay tres el niño al final gana entonces los productores dijeron no, 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 no ninguna película puede terminar así Harvey Stephen se llama el niño Harvey Stephen claro es que ve la pinche cara no mames demonio no, gracias el asunto es que los productores dijeron ¿cómo que gana? no, el diablo no puede ganar haces la segunda y tiene que ganar Dios pues hace la segunda y vuelve a ganar y se ve el diablito de Croquet en caso de que no lo sepa soy el diablo el asunto es que en la segunda parte de Homem 2 vemos a Demian en su etapa adolescente que fue fue llevado estaba muy guapito el niño estaba muy bonito que es llevado a una escuela privada militarizada junto con su primo para ver si ahí le sacan el diablo no, no, no lo que pasa es que él no recuerda lo que pasó él lleva una vida normal él no recuerda lo que pasó ¿me explico? el asunto es que aquí viene como un despertar de nuevo como después del incidente de todo lo que pasó en la 1 como que para protección su mente queda encapsulada y olvida por completo quién es y comienza a llevar una infancia y en este caso una adolescencia de lo más normal y de hecho ves el choque emocional que él sufre cuando se da cuenta quién es entonces porque literal para que él logre despertar y se dé cuenta quién es le quitan una de las personas más queridas para él entonces cuando se da cuenta que el hecho de ser quién es fue lo que lo que le costó la vida de ese ser querido es lo que viene el crack el asunto es que cuando termina la película y vuelve a ganar el diablo ya te dije cabrón tienes que ganar el diosito ups 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 ya llegó callosama muy malo ups y es entonces que viene de homen 3 y ahí y van a encontrar a alguien muy consagrado ¿no? hola hola este hola la la 4 la 4 olvidenla no existe la 4 tampoco existe el reboot olvidenla la generación millenial conoce a este hombre como el tipo de jurassic park pero antes fue de mi antón que aquí ya lo ves como un hombre millonario dueño de una empresa a sus 30 y varios a sus 30 y varios y ahora sí el diablo anda suelto con todo con todo no entonces olviden olviden esta que está aquí que fue el remake que también fue un asco olviden ay si es cierto que hubo remakes hubo remakes pero también en los media ah ok bueno pues y aquí el asunto es que este Damian Thorne ya tiene por así decirlo un plan para 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 llevar a cabo todo para llevar a cabo todo yurito en pleno para hacerse del poder y comenzar hay una escena escalofriante en la que se dan cuenta que en una de las habitaciones de su mansión en la más alta y más oscura tiene una imagen de Cristo ah sí pero la imagen de Cristo que tiene es que está no una cruz sino un patíbulo o sea una T sin la parte sobresaliente sin la parte alta del estípete nada más una T seca y está Cristo crucificado de pecho a la cruz con las manos torcidas con la cabeza así torcida sobre el estípete o sobre el patíbulo si pues lo ves de espaldas y lo tiene para tener al Cristo de espaldas y escarnecerlo y hay una parte cuando le dice voy a acabar con todo lo que construiste en Nazareno que se pone atrás de él y le agarra así la cruz de espinas y la aprieta hasta que las puchas de espinas le pasan los dos y empieza a bañar de sangre el Cristo creo que Jesús es tan buena onda que perdona a todos entonces dices esta 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 es muy muy interesante nada más que aquí obviamente ya le hicieron manita de fuego al director y dijeron no ahora sí tiene que ganar sí 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 casi casi le pusieron un cabrón atrás y no te quita la vista de encima hasta que acabes la posición por eso se llama el conflicto final no pero es es una película muy muy interesante sí y este está rodeada de eventos muy muy extraños porque hay una escena me parece que es en la de la profecía 1 en la que un personaje muere decapitado por una hoja de vidrio así en la 1 en la misma y ese mismo actor en la vida real días después al ir al ir viajando en en vehículo sufre un accidente y se decapita The Woman sí tuvo muchas muchas situaciones bastante turbias los accidentes que casi casi parecían mandados a hacer sí deja ver si encuentro el asunto de extraños no tengo ñ me lleva a ver si así me la corrige porque no tengo ñ en este maldito teclado no se rumoró que hubo muchas muertes extrañas no a ver si imagínate si me encuentro por aquí este mientras tanto a ver aquí está a ver este aquí lo encontramos porque hubo hubo varios actores que fallecieron no de hombre setenta y seis y su terrorífica y maldita filmación no es que este pinche niño hasta cuando sonreía si no es llorito vamos a comenzar con el singular motivo por el que el director de la profecía Richard Donner eligió el niño Stephen para el rol del hijo del diablo al parecer un hombre agredió a Donner en frente del chiquillo que respondió pateando los testículos del agresor ok el propio realizador cinematográfico admitió que esa fue su motivación para elegir al intérprete de Demian y fue una iluminación pues el chaval tenía esa mezcla de cara de ángel con mirada tan traviesa como perturbadora sin embargo el último que se supo de este exactor fue que atacó unos ciclistas y tuvo problemas con la policía no es que de verdad el niño tenía una pinche mirada pesada como adulto era incapaz de sostenerle la mirada si lo que sí ya era para poner los pelos de punta fueron las dos veces que el propio Richard Donner estuvo cerca de morir durante la época de la filmación la primera vez fue cuando se dirigió una cita en un restaurante irlandés que instantes antes de su llegada sufrió un explosivo atentado del ejército latinoamericano irlandés pero eso no fue todo Donner pudo perder una pierna al intentar bajar de un automóvil cuando otro vehículo cruzó su camino ese accidente sin consecuencias sucedió un viernes son demasiadas coincidencias como dice más de tres es tu patrón el protagonista de la profecía más allá del infantil anticristo era el supuesto padre de la criatura personificado por el reconocido actor Diego Peck en medio del rodaje el también actor de filmes como de cómo matar un señor viajaba a los ángeles cuando un rayo impactó en el avión y tuvo que realizarse un aterrizaje forzoso pero no fue la única calamidad que afectó a Peck su hijo se quitó la vida disparándose en la cabeza aunque nunca se halló una nota suicida y siempre se especuló sobre si había sido asesinado finalmente y en un tono más acorde con The Omen Gregory Peck fue atacado por Rod Weilers tal como sucede en la trama solo que los perros se lo tomaron en serio y mordieron al actor a pesar de estar entrenados para nunca hacerlo de hecho en la película te hacen hincapié que los soldados romanos eran acompañados por Rod Weilers y por eso le ponen como protector al pin y chamaco de niño un Rod y de hecho eso le dio mucha mala fama a los Rod que la verdad son perros muy lindos pero si la gente le estuvo mucha ojeriza por años el accidente aéreo de Gregory Peck no fue el único que involucró a los agentes detrás de la profecía otro vuelo que se dirigía a Los Ángeles esta vez con el guionista y escritor de la novela original The Omen David Seltzer también fue impactado por otro rayo un vuelo más con el equipo fílmico a bordo también tuvo que soportar una tormenta todo esto debió haber disuadido a la producción de seguir trabajando con aviones pero de enmendar decidieron alquilar un avión para realizar tomas aéreas esta vez la tragedia si se presentó al colisionar dicho aparato con un automóvil luego que una bandada de aves perturbada perturbara al piloto lo increíblemente terrorífico es que en el auto iban la mujer e hijos del piloto que murieron junto a todos los protegeros de la aeronave eso no te frena o sea de que el piloto se estrelle con su familia en carretera dicen que es más fácil que te ataque un tiburón que te caiga en un avión que tan probable es que tú como piloto te estrellas en la carretera con el piloto de tu familia si es como los animales que participaron en la profecía parecen que andaban furiosos unos felinos atacaron hasta la muerte a su domador Sidney Bramford el más aterrador de los sucesos alrededor de este filme fue el experimentado por el encargado de los efectos especiales John Richardson unos meses después del estreno de Omen Richardson se encontraba junto a su pareja en Holanda trabajando para otra película sufrió un accidente automovilístico donde la mujer murió decapitada igual que una escena de la saga de Demen yo había tenido que era uno de los actores de su posición pero bueno el experto especiales vio la dirección donde subió la tragedia y era exactamente la calle Omen 6.66 no seas bueno más de tres es un patrón todo esto puede ser un cúmulo de trágicos y comunes acontecimientos o una España maldición eso queda a juicio del lector no obstante es oportuno mencionar que Hollywood no debe haber creído mucho en esta sombra negra pues se filmaron cuatro secuelas y un remake de la película original incluso realizaron una serie de televisión sobre Demian de turno adulto La maldición que puede haberse visto reflejada en la descendiente de Taquilla Ranking esa serie estuvo terriblemente mal acomodada así vimos los primeros capítulos y es que Demian ahora era adulto pero era en los tiempos actuales no en los 80 y era un fotógrafo y quería sacarse de la maldición de ser el hijo del diablo entonces a ver no, no, no esto fue en la adolescencia en The Home en dos que quería esa parte pero en la pero en la serie ya es adulto y retoma esta idea de no quiero serlo quiero ser bueno quiero ser fotógrafo y ayudar a los niños nada algo que nos quiere decir que nos tienes la agarramos con la movida en la movida ok tengo dos películas que son similares pero mientras una da risa involuntaria la otra si te da miedo la cómica se llama Shocker 100.000 voltios de terror para los que no saben es un asesino serial que es condenado a la silla eléctrica muere pero su espíritu queda libre y se posesiona de las personas tratando de buscar al policía que lo condenó y de su familia y matarlos el ridículo asunto es que el asesino quedó herido de una pierna y renqueaba entonces cada vez que se posesiona de alguien la persona empieza a renquear y pone y todos ponen cara de malditos y es ridículo porque de repente va caminando una de repente el policía está tratando de escapar de un tipo que lo está persiguiendo de repente el tipo cae inconsciente y deja de renquear y voltean y vemos a una niña de unos 10 11 años empezando a renquear y mentándole la madre con una fluidez al pobre tipo mientras renque y la niña trata de matar con unas tijeras para podar obviamente que cuando está cerca pues el policía hace lo único lógico del asunto le pone un catorrazo a la mucosa y la manda de la gas al piso e inmediatamente una ansia y inmediatamente una anciana que está sentada en el parque a unos pocos metros de donde se ocurre se para y empieza a renquear y trata de matar al policía con las estas este agujas para coser casi casi así como como Isma este es mi voz este es y es es básicamente memorable por la cantidad de tonterías que se ven durante toda de toda la ¿sabes cuánto mola la idea y la mejoró? ¿cuál? justamente lo pensé también dije ah es que esa escena la de poseídos ¿no? ¿era ¿se llama Poseídos? Poseídos ajá Poseídos en inglés se llama se llama The Fallen es con Denzel Washington y John Candy ajá esa esa sí en algún momento da miedo sí porque es estresante más que da miedo es estresante porque precisamente es un ente que está poseyendo pero hay una secuencia en la que el ente para burlarse de Denzel Washington ajá en plena calle tocando tocando y tocando y tocando empieza a pasar de persona en persona y le van hablando y lo van viendo y es muy estresante esa parte porque en diálogo sigue pero por un ser por diferentes personas y el güey así en medio de la calle y el asunto es que te da cuenta que como que juega a los quemados porque es toca, toca, toca toca, toca, toca mientras el diálogo sigue y el güey dando vueltas por todos lados esa escena es terrorífica no sé si viste esta película Cayo Sama sí, claro de hecho me acuerdo al final no sé si sea bueno darleles spoiler no, darleles spoiler para que lo vean nada más explica de qué se trata básicamente es eso este DC Washington logra capturar después de muchos años a un asesino psicópata y lo condena a muerte pero el asesino le dice que las cosas no han terminado y es cuando los patrones del asesino se repiten en diferentes personas y durante la trama él se va dando cuenta de que no está enfrentándose contra un copycat sino que es esencialmente se llama The Fallen porque es un ángel caído que ha vivido entre nosotros aposicionándose de los cuerpos de diferentes personas la clave de 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 cómo vencerlo radica en el hecho de que necesita estar como mínimo a siete varas de distancia de otra persona para poderlo este poseer ajá eso no me acuerdo y y se va obviamente que se va contra nunca se posesiona DC Washington se va siempre contra sus personas más cercanas obligándolo a desconfiar de todo mundo hasta el final de la película donde nos encontramos con una situación que nos quedamos buena pero y hasta ahí queda el asunto porque ya sería mucho mencionado sí más que miedo es estresante es una muy buena película es un thriller más que de terror sí exacto más que ser de terror fue un thriller ajá pero muy bien llevado la verdad es muy muy buena esa escena de la calle es así de güey te hace sentir muy desprotegido aparte esa escena de te puedo romper tu madre cuando quieras ajá y qué te hago te disparo qué te hago no hay nada que pueda hacerte sí te hace sentir desvalido o sea realmente es muy buena ves son escenas que dices ah esa la recuerdo por esto puedo hablar también me quería recomendar que sí daniedo este pero hay otro comentario hay un anime llamado Overlord que es el típico no perdón no Overlord no era este era una escena de un anime que se llama la leyenda de Tania el demonio no tiene nada que ver con posesiones básicamente es el típico y se cae generalizado tipo muere reencarna en el cuerpo de otra persona en otro mundo y etcétera la cosa es que aquí hay una escena en el origen del personaje en donde el tipo es un ejecutivo de altos niveles que se dedica a despedir gente de los trabajos está uno de los despedidos lo empuja para aventarlo a las vías del ferrocarril y en ese momento se congela todo y algo y digo algo que dice llamarse Dios le pregunta al tipo que está a punto de morir ¿estás arrepentido de lo que hiciste? porque yo te puedo salvar y el tipo dice pues no, no creo en no, no porque no creo en ti pero la cosa es que la voz de este Dios está empezando a salir de la voz de todas las personas que están en el en la estación del tren y cada vez que Dios que este Dios habla se oye la voz de una niña de un anciano de unos muchachos y este y recuerda mucho esta escena precisamente de Fallon ¿cuál es otro que nos quieres recomendar? ya le había mencionado ay no, no, sí, dímelo ya le había mencionado en Fantasma de Fielas de Háblame que también es un poquito de posesión pero ya le habíamos mencionado, ¿no? sí, por eso es que es este es que está entre fantasmas y posesión y posesiones ya le había mencionado por esa razón solamente la digo como de ok sí, pero ya le habíamos mencionado sí, ya le había mencionado la pasada yo el abismo del infierno no, pero hay no, que nos debe que yo bueno, ahorita realmente yo no tengo muchas porque creo que ya todas las veces mencionaron de hecho iba a empezar a cuando entré iba a empezar a mencionarles la famosa frase de Juay de Rito pero ya la habían mencionado ustedes en su momento sí, Juay de Rito el abismo del infierno película polaca en Netflix dos mil dieciocho aprobada claro, sí el abismo del infierno digo, así se llama en español porque el título no me acuerdo el original es que es polaca es polaca abren en cristiana por camiseta bueno si hablan en cristiana no está tan difícil algo pasó en este monasterio hubo un asesinato y el policía tiene que ir a investigar qué pasó pero como es una comunidad tremendamente cerrada no permite la entrada de nadie así que se infiltra como si fuera un novicio más y entra a hacer servicio para averiguar qué es lo que pasó son cartujos pero no por eso son cartujos entonces son súper súper cerrados frugales se alimentan muy sanamente de pan duro y vino agrio el último prior duro ochenta y cuatro primaveras no sanamente porque chingados una vez vinagre lo que encuentra adentro es tremendo así no les quiero dar más spoilers para que la vean tiene tiene un final muy amargo muy bueno pero chéquenla está en netflix es como del dos mil diecinueve una cosa así sí ya me acordé muy muy buena el abismo del infierno este es creo que el nombre en polaco pero sí pero sigo sin entenderle nada hablen en español por camiseria ajá ajá hay una también estamos hablando también películas de demonios que recomiendo bastante bastante que se llama angel heart que es de mil novecientos ochenta y siete y está protagonizada por mickey rurke antes de que se hiciera mierda era guapo sí tenía lo suyo pero ay y obviamente robert de niro en la cual en el viejo nuevo orleans aparece este hombre que es robert de niro sí que contrata a este detective que es mickey rurke porque quiere que le encuentre una persona ajá quiere que le encuentre a un tipo que le debe algo entonces para poder encontrarlo este tiene que meterse por los varios más oscuros y más torcidos de Nueva Orleans y cuando y cuando nos referimos a los varios más torcidos de Nueva Orleans es de verdad donde está la parte más oscura de la santería y de la para conseguir información para localizar a esta persona de hecho como dato curioso ojo cuando comienza la película es mickey rurke bajando en un ascensor esa escena al final cobra sentido entonces está muy buena el giro al final es brutal así de no te lo esperas dices what the fuck y la verdad es que es buenísima y hay un muy buen duelo de actuaciones entre este de Niro y Rourke oye el abogado del diablo cuenta con este Keanu Reeves van a dar mi pecado favorito si como no el abogado del diablo esperenme el abogado del diablo David el aguacate del diablo el aguacate del diablo que hasta donde recuerdo es porque un millonario jala su firma a un joven y brillante abogado que es Keanu Reeves en realidad este alpa chino es el demonio satanás en persona que tiene esta firma de abogados que realmente lo que es es su gancho para capturar almas además que encuentra que Keanu Reeves es un muchacho brillante y este y es un abogado que no ha pedido ni un caso por eso el demonio se queda ah este me sirve y lo trae con él le ofrece todas las este comodidades lujos beneficios que tendría para siendo trabajando para la firma de de satanás nada más que según va pasando el tiempo Keanu Reeves se va dando cuenta de que las cosas no son exactamente lo que le estaban diciendo hasta que al final lo confronta y este y pues el alpa chino dice si yo soy soy satanás literalmente soy el santo patrón de los abogados si claro en caso de el diablo aquí hay que resaltar una escena que si quiero resaltar es precisamente cuando se encara con Keanu Reeves precisamente en esta escena en la cual se avienta un monólogo sobre Dios que tanto la actuación de Pachino en inglés como el actor de doblaje que le puso la voz en español se lucieron cuando le dice la de checa la fuente la gente piensa que yo soy el malo pero que es lo que hace Dios te da una naturaleza y solo por el afán de joder cambia las reglas y las contrapone mira pero no toques toca pero no disfrutes pero no comas come pero no trague traga pero no disfrutes y mientras tú te la pasas saltando de pie en pie tratando de darle gusto él está arriba juzgándote el pinche monólogo que está bien de hecho el monólogo yo lo ocupo cuando doy mi curso para guionistas para demostrarles por qué los diálogos sobre todo los más fuertes y los más dramáticos los tienes que pronunciar para que sientas cómo se siente en la boca que se sientan reales la verdad esa pinche es muy buena muy muy buena sí eso es muy muy buena ¿no? este ¿qué otra película de demonios? sangre en la garra de satán por favor sangre en la garra de satán la pasaban en el once me suena sangre en la orina ay dios no en la garra de satán esa es otra película esa sería una buena película de terror si no es muy terrorífica sí 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 no no eso ok sangre en la garra de satán de satán cloud claro ok es es este pueblo en la época medieval lleno de supersticiones lleno de miedos en el cual se desata una euforia por adoraciones satánicas lideradas por esa niña de ojotes hermosos y cejas enormemente tupidas esta chica dirige a todo el grupo hacer las cosas más innombrables y están los los resilientes que tratan de llevar una vida virtuosa y ella diciéndoles ah al diablo de todas maneras de todas maneras dios nos va a mandar al infierno está bastante interesante es muy de su época entonces los efectos no son tan efectos pero vaya tiene su su jiribilla hay una película que estamos hablando de de demonios ahorita que estamos hablando así de demonios también me acuerdo de una película ochentera llamada la fortaleza ¿cómo? ¿cómo? la fortaleza la fortaleza ah la fortaleza me suena es un grupo es un regimiento nazi que avanza sobre Polonia sobre uno de esos lugares y este llegan hasta un sitio una fortaleza gigantesca que está este resguardada por unos viejos monjes a los cuales los ejecutan pero la cosa es que esa fortaleza en realidad es un tapón para evitar que un un demonio muy poderoso salga a la superficie es de los ochentos porque la yo ubiqué la de Christopher Lambert de ciencia ficción sí esa es otra sí The Hall creo que se llama en inglés sí creo que es esa si quieres búscala en inglés porque está medio The Hall a ver creo que se llama The Hall El Hoyo a este a ver de 2001 de Nick Hartman no no porque es vieja es que hay un chingo pon la fortaleza y pones ochentas porque es de esa época digo yo la vi en el cine pero es que también la de Christopher Lambert va por la época aunque es del noventa y algo a ver porque sí creo que ya sé cuáles y creo que en inglés el título es algo así como The Hall esta está de aquí abajo The Keep The Keep esa es esta no si va a ser esa The Keep si no este ¿qué llama? The Father and Daughter me suena que sí la vi es muy surrealista es muy surrealista es muy surrealista y sí la vimos porque la pasaron un montón de veces en Canal 5 en Cine permanencia voluntaria entonces seguramente sí la vi me suena es muy surrealista pero síganos explicando de qué se trata la cosa es que traen de la verdad casi no me acuerdo a ese demonio no tiene me dio pesadillas por años medio de pesadillas esa cosa siempre creía que me la iba a encontrar abriendo una puerta la cosa es que este regimiento de idiotas por no decirles menos empiezan a sacar todos los artilugios todos los sacramentos todo lo que encuentran que se encuentra tenga valor y eso empieza a liberar el poder la esencia de esta criatura de hecho lo que está llevando son todas estas cruces de plata ajá ya me acordé sí la vi como no y sale si la hayan maquilas mira y es eso o sea al estar andando lo empiezan a liberar y esta criatura empieza a infectar a los soldados con la excepción creo que traen un prisionero o un traductor no me acuerdo qué es pero es el único que está entendiendo cuál es la gravedad del asunto y este pues al final básicamente quedan él la heroína obligatoria de toda serie de esa época y un y el último anciano que es el que los este los ayuda a volver a tratar de sellar la criatura creo que al final de cuentas el héroe se sacrifica y queda sellado junto con el monstruo dentro no pues yo tampoco hasta ahorita que me vi de Kip si ya me acordé si la vi si de Kip si como no está muy surrealista este es el punto está muy surrealista pero si estaba chida si ya me acordé y aparte los efectos son muy ochenteros en cuanto al neón ajá las lucecitas tan chisperas incluso la música tiene un toque extraño si 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 como muy vacío el efecto de los ruidos que supuestamente hacía cuando se aparecía el tui este como un pianito desafinado siempre ha habido efecto que se acaban cuando salió una criatura así extraña a escena una película que yo creo que que habría recomendar también aquí aunque no es exactamente de demonios sería él sabe que tenerle miedo el séptimo sello alzate es el terror más grande como elzate es el terror más grande creo que es el séptimo sello ah yo pensé que estabas esperando de la de Inman creo que se llama el séptimo sello también el último sello el último sello porque el séptimo sello es esta cosa que es tremendamente buena pero así es difícil de ver pero es tremendamente buena creo que es el último sello no como se llamó la protagonista la protagonista es que si es que si algo como el último sello el séptimo sello el sello no espérate espérate es aquí google como se llamaba es que yo recuerdo que era el séptimo sello no porque el séptimo sello es la de ver como se llama esta película no te digo que no funciona ya está madre el séptimo sello yo recuerdo que se llamaba el séptimo sello como se llamaba hay otra película que me acabo de acordar de una trabajadora social que está ayudando a ubicar a una niña huérfana pero todo el mundo del pueblo donde está esta niña le tienen miedo de horror porque supuestamente esta niña está maldita la película se llama prueba de fe prueba de fe esta niña tiene la capacidad o es la que va a abrir el camino para que se desaten las siete plagas en todo el mundo pero la trabajadora ayuda a la niña porque cree que todavía hay inocencia y pues es una niña ¿cómo se llamaba? ¿te acuerdas? la película que te menciono se llamaba la que yo te estoy diciendo es prueba de fe la séptima profecía la séptima profecía tienes razón gracias es que era era séptima pero no nos acordábamos séptimo ¿qué? es una es una película con Demi Moore en la cual comienza a se empiezan a presentar cada uno de los de los avisos o de las profecías precisamente del fin de los tiempos que vienen en el en el apocalipsis ¿no? y hay un sacerdote que que la está que va siguiéndolo ¿sí? y resulta que Demi Moore es visitada por un tipo que que le dice que literal lo que es el cuarto de las almas ha sido se ha vaciado porque ya nació el último justo entonces como el cuarto de las almas ya está vacío comienza el apocalipsis entonces ella se ve atrapada en medio porque está embarazada y parece ser que que su hijo y su bebé ya no alcanza alma entonces ¿no era el último de los justos? no el último de los justos sí entonces al final ella tiene que tomar una decisión de sobre eso o sea sobre sobre qué es lo que va a pasar ¿no? creo que sí y es una película bastante interesante la séptima profecía muy muy buena y curiosamente el que aparece este güey es un sacerdote que aparente que aparenta ser el bueno y resulta que este cabrón es el malo porque este cabrón fue uno de los uno de los judíos que insultó a Cristo en la cruz y él estuvo y quedó maldito hasta la consumación de los tiempos entonces ya le urge que se acabe al final se termina la iglesia católica para andar rastreando las señales para que se acabe el mundo y poder descansar ya no quiero seguir en esta olla de hecho te dicen que él es el que abofetea a Cristo y le pone la corona de espina entonces está muy interesante la propuesta y aquí hay otra que seguro los shigurashi ya también han visto hablando sobre demonios que se llama este si lo ubican nope como no son fans de Stephen King no la han visto no la hemos visto estamos estamos cayendo en vergüenza en este momento la tormenta más grande del siglo no la han visto no porque la tormenta perfecta es sobre un desastre marítimo no la tormenta del siglo la tormenta del siglo si la tormenta perfecta es con George Clooney se trata sobre unos sobre unos pobres tipos que precisamente quedaron atrapados en el punto donde se encontraron dos tres de las más grandes tormentas de la historia se juntaron en un solo punto y los pobres pescadores ajá si esa es la tormenta perfecta no esta no es película es más bien miniserie es un miniserie basada en una historia de Stephen King que se llama la tormenta del siglo ok también recordamos otra otra película que podría entrar con como cosas demoníacas fin del mundo eso The Stunt a ver vamos a ver primero ajá esa no es The Stunt ok empieza para quien no la ha visto la tormenta del siglo es una miniserie basada en una novela en un relato de Stephen King en la cual en un pueblo pesquero ya sabemos de dónde se presenta una tormenta brutal pero brutal tan es así que los aldeanos ya se están preparando para la tormenta del siglo entonces están tapeando sus ventanas todos van a tomar refugio en el sótano de la iglesia están apilando las cámaras los víveres vamos están preparados ¿no? el asunto es que cuando comienza la tormenta aparece un tipo misterioso en la puerta y lo que les dice es que él es un ser antiguo es un ser oscuro y él es el que está desatando la tormenta y se las pone bien fácil mi tiempo está llegando a su fin quiero tener un hijo quiero tener un aprendiz alguien que siga mi necesito un heredero les voy a dar el chance en lo que dure el ojo de la tormenta que parece que se aplaca les voy a dar el chance en lo que dure el ojo de la tormenta que creo que son dos días o tres días para que decidan el hijo de quién me voy a llevar porque me voy a llevar uno ustedes sabrán a quién me voy a llevar a un hijo y si no ustedes me lo tienen que entregar por voluntad y le preguntan y si no queremos y es cuando te dice la última en la última vez un grupo de gente me dijo que no nadie volvió a saber de los croatanos se acuerdan que en el cafecito de desapariciones hablamos de los croatanos bueno aquí retoma esa idea entonces esta es toda psicosis que se desarrolla porque evidentemente nadie quiere entregar a su hijo salvo el sheriff es el único que dice hay que hacer algo hay que pensar si nos podemos deshacer de este pendejo mientras todo el pueblo dice no dale al hijo de él no dale al hijo de él porque mi hijo sale Dakota Fanny en chiquita Dakota Fanny de hecho también sale este niño gordito que salió en la de mi encuentro conmigo en Bruce Willis entonces es una película es una es una ministeria bastante bastante buena es esta la tormenta del siglo lo que pasa es que aquí en México la trajeron como la tormenta más grande del siglo pero es una chulada de miniseries está muy buena que mantiene el borde del asiento ¿cuál decías este mi querido Cayo Sama? de hecho de hecho está relacionada con esta se llama The Stands así también es una miniserie pero en ambas tanto aquí así es sí esa sirve esa del 2020 sirve es la más reciente y la que está un poquito más apegada al concepto del libro ¿es esa? así es ¿qué es lo que ocurre? que se libera un virus que se le conoce como el capitán Trotamundos que es una enfermedad que te infecta los ganglios aquí y te hinchas como sapo y en 42 horas estás muerto la cosa es que esta enfermedad se expande por todo el mundo mermando al 90% de la población pero aquí que los pocos que quedan empiezan a recibir un llamado unas personas sueñan con una anciana que les manda a a este a que vayan a ver un pequeño pueblo en Colorado pero otras personas son llamadas un hombre misterioso de negro para que vayan a Las Vegas y este hombre de negro es el mismo tipo que conocemos en la Torre Oscura y que vimos en la Tormenta del Siglo un hechicero que también recibe el nombre de Randall Flagg ah ok ah ya tiene nombre es como que pierde gracia así es Randall Flagg es el mismo es el es el la esencia del mal elegida por este por Stephen King de hecho Randall Flagg es el hombre de negro que camina junto con el pistolero en la Torre Oscura la entidad maligna que aparece en la Tormenta del Siglo la entidad maligna que aparece llamando a la a la gente a Las Vegas para crear un nuevo orden mundial en este en The Stand también lo tenemos como que es la cosa que camina detrás de las filas en Los Niños del Maíz me rompes ¿por qué? es porque el hecho de que fueran deidades separadas o que fueran cosas inexplicables era mucho más interesante que ponerle nombre y convertirlo en un personaje para mí ¿sabes qué es lo que pasa? que siento que es lo que sucede que a Stephen King está pasando lo mismo que a las criaturas del World of Darkness todo esto ocurriendo en un solo universo entonces deja de ser un evento aislado que da más miedo como eventos aislados me parecen geniales porque la cosa que caminaba entre las filas le daba un terror tremendo al asunto de Ahora yo creo que ya que estamos hablando de Stephen King creo que también podríamos meter aquí Bueno, finalmente es una criatura ancestral Tengo que curiosamente también en la torre oscura No me digas que también es el mismo porque entonces va a ser como No, no en la torre oscura descansa lo que es It propiamente no el payaso sino lo que es el monstruo Es uno de los guardianes de la torre oscura Pero en defensa en defensa de la nueva de It este el descarga hace un monstruo perfecto y este y hay muchas cosas de esas películas nuevas que se dieron que no tiene madre La flautista nada más Híjole ahí sí te voy a contradecir porque la vimos aquí junto con mi hermano y Romy perdón a los cinco minutos me hizo reír y una vez vi una película que hace reír valió madre Sí esta hipersexualización de Beverly Mars se me hizo horrible Perdón pero el tipo el payaso curiosamente no me causó ni una pizca de miedo No, es que se ve cómico Bueno, para mí Tim Curry quedó genial el destructor de pesadillas el creador del traumador de generaciones Es que sí es que es que hijos con sus efectos no tan chidos la escena de la regadera cuando se le aparece a Eddie Spaghetti También en la escena de la biblioteca cuando regresa Eddie Spaghetti que se pone a contar chistes en voz alta que no lo deja ni pensar Ajá cuando se le aparece Stan que empieza a decir nombres de Aves de aves como una como una que era lo que le daba miedo Sí, sí, sí y aquí o sea hay que reconocer lo señor Tim Curry fue la pesadilla de varios en esa época Ajá y no como Penny White como el demonio de la leyenda Y es generacional porque cuando la veías de niño la parte de los niños te pegaba tremendo y cuando la ves de adulto la parte de los adultos te pega tremendo y aparte la voz que hacía Hola Evelyn cómo olvidar ¿no? Hola Evelyn Oye otra de posesiones que ya hemos recomendado como tres veces pero no quiero dejar de recomendar es cuando la maldad acecha porque son posesiones llevadas a otro a otro nivel nos salimos del exorcismo de fulanita chan gringa que tiene que es una chica gringa a la cual posee un demonio y dice groserías cuando la maldad acecha es otra cosa el eslogan rezar no servirá de nada no está puesto a lo tonto es eso rezar no te sirve de nada es este pueblo en Argentina perdido en la nada lo último del sur más allá de la cordillera como decía Ricardo Montaner en la cual están dos primos que tienen su rancho ahí alejado de Dios y se oyen disparos y oyen ruidos en la noche cuando salen a investigar encuentran un cuerpo y cuando investigan en la mochila que traía el cuerpo resulta que trae ciertos artículos de orden religiosa y se dan cuenta que el tipo venía de una casa entre comillas cercana más bien la más cercana que estaba como a muchos kilómetros y cuando llegan resulta que el hijo mayor de la señora que supuestamente la señora dice que está enferma en cuanto lo ve salta a la vista que enfermo no está lo llaman envichado envichado el asunto es que tratan de sacárselo de llevar una madre horrenda y grotesca tremenda y en el camino se les cae se les pierde y lo que estaba dentro se libera y cuando se libera es un desastre pero te dejan entrever que este ya es un universo distópico en el cual el envichamiento no es una leyenda sino una condición y cuando te explican que lo causó dicen ah caray rezar no te sirve de nada y para cuando la vean esta la escena del perro con la niña les va a causar shock una vez les digo ay si yo recuerdo recuerdo de Vietnam si no volverán a ver igual esta pinche escena hay otra película que creo que nos estamos pasando cuando si la mencionaron dirigida por Sam Raimi y actuada por Scott Campbell Evil Dead con Evil Dead yo tengo si todas con Evil Dead yo tengo un shock porque parece ser que la 1 y la 2 se parecen un chingo es como la misma no sé me causaba mucha confusión técnicamente en la 1 vemos lo que lo que conocemos de Evil Dead en la 2 supuestamente Ash regresa con su novia a la cabaña para tratar él de enfrentar el miedo y el trauma que sufrió con lo que pasó en la primera pero en la 2 resulta que las cosas van más se repite el ciclo además que con la diferencia de que esta vez Ash es este succionado a una época a una época diferente este y es cuando vemos ya el de Army of the Dead creo que hay por donde la cagaron porque hubieran podido haber hecho por sí misma otra película llamada Army of the Dead donde un güey es jalado porque Army of the Dead eso ni se cae que cae en lo cómico si es una comedia gore ajá no pero la serie Ash vs Evil Dead es buenísima es groserísima la voz de Gerardo Reynero como Ash es bueno fabuloso Luis Alfonso Mendoza como este chamaco que lo va siguiendo todo bien el doblaje es buenísimo pero lo estresante de la uno es que tienen que aguantar hasta el amanecer yo me acuerdo y todo lo que pase la pinche amanecilla no se mueve cuando la vida niña no me dio miedo porque era más gore que miedo pero lo que me estresó es ver toda esta situación y cuando ves el reloj son las tres es puta le falta le falta esto ojo que ahora se va a acabar me resultaba muy estresante el no se mueve el reloj y el sol no regresa no sé incluso si eso eso ha sido causante de la pesadilla recuerdiente que tengo de que me levanto son las once de la mañana y el sol no sale es muy estresante para ver explícanos explícanos y al público de qué trata Evil Dead la uno mientras voy Evil Dead trata sobre un grupo de adolescentes que van a pasar un fin de semana mágico de vacaciones en una cabaña que pertenece al papá de una de las de las muchachas que van con ellos pero resulta que en la cabaña el señor este que era un arqueólogo tomólogo o algo así tenía guardado el famoso libro de Lovecraft el Necronomicon Ex Mortis lo tenía guardado ahí y lo estaba y lo estaba leyendo y grabó muchas de las frases las estuvo grabando en una en una en una grabadora de cinta y el este y el asunto es que ponen las cintas para ver de qué se trata y la cosa es que el Necronomicon con la pura mención del libro ya se empiezan a cubrir sus usos paranormales y al estar escuchando las cintas se liberan espíritus alrededor de ellos que poseen a las personas menos a Ash las están poseyendo poco a poco y este la cosa es que nos llevan a un nivel de locura de demencia de 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 deformidad que que es es espantoso el único que sobrevive todo esto es precisamente el protagonista el Ash que alcanza a llegar al final y sale pitando de la casa y oye me estoy dando cuenta corríjanme si me equivoco esta chica que está aquí de amarillo es la misma que sale en la maldición está Lily Taylor sí sí la misma mira también sale en la adicción en la adicción también con este Christopher Walken que a la ahora corríjeme si me equivoco pero es en la 2 donde Ash se corta la mano así es así es se corta la mano porque su mano está maldita la mano trata de matarlo en la 2 y es que también salen unos mini Ash a tratar de matarlo ¿no es eso en Army of Death? también también porque la de la Armada de la Oscuridad este salen estos mini Ash y se queda en Scott Campbell se queda otra vez ustedes malditos hijos de ajá que es como hasta cómico esos mini Ash sí porque aquí es la escena clásica donde se corta la mano y se mete la sierra ¿no? sí se corta la mano en la película de Evil 2 es donde se corta la mano y la mano sale corriendo y ahí está Ash tratando de cazar a su propia mano se hace el torniquete y es cuando se pone la primera sierra toda como pudo él acomodársela parece que sí no sé este si es que a mí me confundí aparte hubo un intento de remake de Evil Dead por ahí de los principios del 2000 que fue malísima de hecho de hecho esta Evil Dead el protagonista la protagonista se llamaba Ashley ajá pero la cosa es que había un perrito simpaticón la cosa es que todo el mundo dice es que es un remake no al final de la película esta muchacha alcanza medio salida y está a punto o sea se está está agonizando está mala porque también pierde la mano y resulta que se encuentra con Ash ¿por qué? porque todo lo que estamos viendo de este remake está pasando al mismo tiempo que Army of the Dead en un universo alterno la idea es que supuestamente iban a ser una especie de multiuniverso con varios Ash capitaneados por Scott Campbell para otra película qué bueno que no prosperó porque era lo mismo pero mal logrado y salió un perro ¿ok? y este y hubo una última de Evil Dead y aparte de eso salió para Playstation y para Dreamcast el juego de Evil Dead yo lo tengo entretenidísimo especialmente cuando dejas el perdón decía especialmente cuando dejas la pantalla prendida y no oprimes Start si lo dejas un buen rato de repente dice Scott Campbell ¡hey! ¡The Button! después de un rato ¡Come on! ¡Come on! ¿Con quién? esta esta versión no sé qué les pareció pero aunque no está tan linkeada la primera la verdad es que sí me gustó sí trauma infantil en segundos pobre niña de allá el psiquiátrico sí de allá el psiquiátrico pobre niña honestamente con la pura maquillaje de esa mujer dije no esta cosa no la vamos a no y es que todo lo que sucede pobre niñita así de no salió para el psiquiátrico sí de allá el psiquiátrico salió para el psiquiátrico todo esto es así como ni con terapia salen mames y aparte ese esa sensación de claustrofobia sí tiene sus detalles interesantes la mamá persiguiéndolos y todo ese asunto y todo por un deje que agarrar ahora una pregunta para todos los presentes el racer puede entrar como una película de demonios los cenobitas son más que demonios y más que ángeles son son lo que son no sé de hecho los cenobitas originalmente o según la idea eran lo que vamos a hacer nosotros dentro de unos cuantos millones de años o sea son son evidentemente el infierno lo cambian después los cenobitas son como entre humanos evolucionados de manera perversa y este creados a través de los de la cosa esta el armatroz que este el cubito la configuración del lamento el lamento sí la configuración del lamento creo porque supuestamente ese cubo ya es que es como dependiendo de cómo lo formaras era lo que se convertía es que le han movido mucho al origen le han movido que si lo hizo un juguetero italiano que si venía de otra dimensión o sea le han movido mucho cada quien tratando de meterle su pedazo de de mitología a esta historia porque originalmente se supone que venían del infierno originalmente no te explican o sea porque la 1 y la 2 para mí son las canon no te dicen si es el infierno o no es el infierno vienen de otro plano punto y en ese plano la expresión sensorial va más allá de lo que nosotros aguantamos ellos van a niveles que que no que no conocemos pero el tío Frank si quería probarlos de hecho al final te acordarás como se lo llevan me encantaba la frase de Pinker no llores es un desperdicio inútil y triste no son malos el punto es que no son malos no son buenos son lo que ajá exacto son mórbidos Hellraiser 3 es un despropósito absoluto cuando sacan a Pinker queriendo reinar en el infierno y quemando y el 1 de los anobites aventando discos y discos es una mamada que es buenísima oh my god si es cierto Book of Blood Ryu Chan Book of Blood el libro de la sangre que es este obviamente Clive Barker porque este güey tiene una mente así torcida y carnal como me encanta cuéntale de qué trata ay ya no me acuerdo es de este chico que tiene es un chico que le encuentran sacaron de hecho sacaron esta continuación para Hulu para la plataforma de Hulu pero es un chico que hagan de cuenta que él es el necronomicon lo tiene escrito en el pinche pellejo se le va grabando en la piel entonces alguien por así decirlo se pone a platicar entrevistarlo para saber qué onda y él trae todo el pinche manuscrito en el cuerpo que se llama Book of Blood él se vuelve él se vuelve el libro y Books of Blood son cuentos alusivos son cuentos alusivos ajá son cuentos alusivos medio espinofeados pero dentro del mismo universo obviamente es de Clive Barker entonces tiene esta mentalidad torcida que a mí me encanta que igual tienen los Zenobitas entonces las primeras dos de Hellraiser que son de Clive Barker son las que cuento porque tres cuatro cinco y las demás son un desastre dice Frank Sala los Zenobitas están a otro nivel después de ciento años de evolución oigan y Rick ya la mencionamos pero entramos en la de Zombies también quiero mencionar el elegido de Netflix que entra muy dentro de la dentro de la cuestión de demonios y de no de sí no de posesiones pero entra mucho como la profecía el elegido ajá pero ya la habíamos ya la habíamos le habíamos puesto como recomendación pero creo que también entra ahorita como dentro de la de la temática ahorita que mencionamos estamos mencionando Zenobitas y Clay Barker también me acordé una película de la cual Figurashi y yo somos fanáticos que este también de Clay Barker que se llama Night Breed ¿cómo? Night Breed Night Breed o sea la raza nocturna Breed B es esa la primera sí, sí, sí a esta Night Breed cuéntanos de qué se trata este es un muchacho que está teniendo pesadillas recurrentes acerca de un lugar extraño llamado Medium que lo está llamando él decide tomarse el viaje a tratar de buscar este lugar porque ha estado hablando con un psiquiatra que lo está tratando de causar y dice no, lo que pasa es que estás mal de la cabeza y necesitas medicamento y todo la cosa es que uno de sus una persona que conoce la cárcel no recuerdo cómo termina en la cárcel dice que él también va a ir a ese sitio a Medium y entonces el tipo que está en la cárcel trae unas con unas navajas que se encuentra que trae ahí escondidas se corta la cara y lo dan por muerto y en la confusión este muchacho escapa y va a un cementerio milenario que está escondido en algún lugar en el medio de Estados Unidos y en ese sitio está bajo ese cementerio están unas catacumbas donde viven toda suerte de criaturas extrañas pero bizarrísimas una mujer que se convierte en vapor una mujer puerco espín varios monstruitos raros que aparecen allí y todos ellos están tratando de vivir escondidos porque tienen la profecía de que va a llegar un hombre a guiarlos por el nuevo camino a este muchacho lo muerde otra de las criaturas y lo contamina y lo vuelve como ellos y él se vuelve el que los va a guiar y al mismo tiempo el psiquiatra que lo estuvo tratando también está tratando de encontrar a Miriam pero él quiere destruirlo porque él sabe de los monstruos y dice que son impuros y que deben de acabar con ellos y es el tipo precisamente que vimos hace ratito y nos dibujó en las fotos que trae como una máscara con ojitos de botón le llaman doll face y él y él provoca que la gente del pueblo cercano al cementerio este ataque a las criaturas y este y y es toda una galería de monstruos de lo más bizarros y este y hubiera quedado de hecho iba a ser una miniserie pero desafortunadamente no se llegó a ser incluso por ahí se menciona que hubo un cómic que se llamaba Nightbreak y Hellraiser porque de alguna manera se conectan me imagino que ahí está habrá que que checarla si la voy a buscar porque a mí me gusta mucho lo que hace Clay Barker si ya está siendo tardecito van a ser las doce que les parece entonces si en la siguiente semana vamos a hablar películas tanto de extraterrestres como de horror cósmico como ok aliens y horror cósmico les late chocolate extraterrestres hablen de horror cósmico les parece yo como siempre le entro pero voy a llegar como siempre un poco tardecito como ahora no se preocupen siempre es un gusto ah perfecto entonces para estarnos viendo les recordamos que aquí en el canal tenemos nuestra ya sección de book trailer con los trailers de nuestras novelas y vienen con el link para que puedan leer los previos de forma gratuita a través de Doc Roy si les interesa nos pueden mandar mensaje para que se les pueda hacer en físico o también las tenemos a venta en Amazon y en Play Store en Play Store ya subimos la novelización de Alesa Alesa que está en Gil Origins 1 y 3 con imágenes a color de color que esa sí es trabajo de Cotoquillo también tenemos Agnosia tenemos Moscú Berlín Quizuato este Frank Salas este Frank Salas ya tengo lo de tu libro nada más que Paypal todavía no me lo suelta entonces yo te aviso cuando ya me lo hayas soltado entonces nos estamos viendo la siguiente semana para hablar de extraterrestre y horror cósmico ajá alien extraterrestre y horror cósmico que si hay mucho creo que donde donde podemos cortar ajá vayan haciendo su lista también para que ustedes también en el chat nos recomienden porque ahorita nos dieron también un buen par de recomendaciones esta de Juan de Los Ángeles está interesantísima y la de Night Break también me la voy a echar porque ves Clive Barker esa sí Vela esa sí Vela te vas a quedar vas a preguntarte por qué no hicieron la segunda parte vale muchas gracias por estar aquí compartiendo gracias a ustedes por acompañarnos la verdad siempre es un gusto recordamos también tenemos los anteriores cafecitos donde hablamos de cines de zombies de vampiros de hombres desapariciones ovnis hablamos de cositas paranormales y también del oficio de dibujante les recordamos que también tenemos nuestros cursos para la gente que quiere tomar cursos de dibujo de guionismo de tinta todos nuestros cursos están preparados para que puedan ser tomadas de manera online y este y desde la comodidad es tu casa ¿no? entonces tenemos curso de tintados tramas y color tenemos curso de lettering para que puedan rotular correctamente los cómics este para escritores tenemos el de diseño gráfico para escritores y tenemos también el de impresión y encuadernación para escritores para que puedan hacerlo como lo hacemos nosotros desde su casa sin grandes complicaciones sin grandes desfalcos y tener que comprar máquinas especializadas y bueno y como ahorita la máquina de cotoquillo anda fallando pueden escucharnos a la hora de la comida a través de Spotify en comiendo con los cotocos si anda mal mi máquina definitivamente voy a tener que armar una nueva porque no más ¿no? no nadie le halla ya vino ya la realizaron técnicos nadie sabe qué chingado ya le pasó el programa que nos comentaste el disco está bien todo está bien está bien no tiene problemas en teoría se me hace que es la tarjeta madre que ya valió madre literal entonces pues voy a comprar un kit nuevo para actualizarme ya que andamos esperando un par de cosas pero ya la estaremos viendo pues bueno chiquillos Meli preciosa Majanca Yosama Luisa si anda por allá le mandamos besos para que siga haciendo anda quien con lobo anda si chequen el comment de los Kurashi quien con lobo anda quien con lobo anda se está poniendo re bueno hoy hubo una transformación ahí toda grino así que le muchas ganas les mandamos un fuerte abrazo y como siempre les decimos cortense mal y cuídense bien cebollitos los queremos mucho que descansen adiós